Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No fue una quincena. Fueron tres semanas. ¡Uh, es verdad! Fueron tres semanas. Es cierto. Fueron tres semanas. Demasiado. Tres semanas. Para D4. ¿Qué es lo que se podría decir? Ayer, justamente, habíamos cumplido el año de la primera publicación del primer capítulo. Así que, espero que lo hayan disfrutado de ese primer capítulo donde ya dije cierta frase. Donde quedo inmortalizada. Y hasta la fecha todavía no me arrepiento para nada. No, no, no. Usted se tiene que arrepentir. No, igual, en el contexto de esa discusión tenía razón. O no, no sé. Ya no me acuerdo. Mi memoria no es la mejor, perdón. ¿Sabes lo hace en un remake del primer capítulo? Vos sabés que el otro día, a razón de que cumplimos un año, estuve escuchando el primer capítulo. Y fue como, uf, durísimo, boludo. Era muy choto, muy choto. O sea, el contenido estaba bueno, pero a nivel técnico, la calidad, se escuchaba como el culo, no había transiciones, el audio era cualquier cosa, pero bueno, qué sé yo. Salió. Y salió de pedo. Como casi todos los primeros capítulos de series, ¿no? Digo, de series. De podcast, que siempre empiezan medio de forma, después van puliendo con el tiempo y todo eso. Sabés muy bien qué era. La única diferencia es que a nosotros no fue el primer capítulo, fue la primera temporada. No, 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 no. Hay una mejora. Hay una evolución. Constante. Haciendo una autocrítica. Sí, hay una evolución, pero para llegar a la calidad que se tuvo que llegar, ¿cuántos capítulos fueron? 27. Digamos que unos 13 capítulos, más o menos. Sí, una temporada de anime. 13 capítulos. Así que exactamente. No sé qué están haciendo ahí en el chat, tengo mucho miedo, pero bueno. Dibujitos que veo todos deformados, porque la vida... Sí, sé que el primero dice el love, pero el segundo no lo estoy descifrando. Me parece que me lo sacas a Licky. Le cae coñado la parza del vano. Bueno, muy bien. Para aquellos que nos están escuchando, antes se publicaban los capítulos a partir de los jueves. Cada 15 días se publicaba los jueves a las 10 en YouTube. Pero bueno, empezamos con la segunda temporada haciéndolos en Twitch. Y a partir de ahora va a ser los sábados. Seguimos con esa onda de cada 15 días vamos a sacar un capítulo nuevo. Pero van a ser los sábados a partir de las 10 de la noche. Si aquellos que no saben de qué va, les comentamos. Primero, más o menos les voy a comentar cómo es la estructura del programa. Para que se vayan enterando que primero son la presentación. Vamos a estar hablando de lo que vimos, de lo que podemos llegar a recomendar y todas esas cosas. Después va el tema principal. Y luego, al final, lo que pinte, comentarios y unas cosas random. Pero bueno, esto es así. Primera alerta, si no lo escucharon en la intro, es que el programa va a estar lleno de spoiler. Pero solamente del tema principal. No de otras cosas, de otras series que vamos a llegar a tocar o cosas así. Solamente del tema principal. ¿Quieren aclarar algo más ustedes? No, lo bueno es que con la cámara, si tenemos que decir un spoiler o algo, viste, de algo que no sea el tema principal, podemos decir, bueno, no sé, agarro esta pelotudé y mientras esté en pantalla, está el spoiler. Así que motéenlo y cuando vean que no esté más, sale. Ya terminó el spoiler. Podemos aprovechar eso. Podemos aprovechar eso. Sigo por Jack Wapper. Si no están escuchando con audio y no pueden ver esto, bueno, se jode. No sé si lo más importante. Pero aclarar también que somos un podcast que se dedica a rever, resaltar, revandalizar. Novelas de la tarde. ¿Eh? Novelas de la tarde. Sí, novelas de la tarde. La cosa vieja, digamos. El anime viejo. El anime que... No necesariamente. No necesariamente. Solamente tocamos sobre series, anime en general, que sean películas bobas o series de TV que usualmente nadie habla y parece que se pierden un poco en el radar. Y más que nada es la idea de proponer este podcast. Lo cual... No hablar tanto de lo popular, sino de lo que nadie habla. Calidad overhype. O sea, si es más desconocido, mejor. Si no, bueno. Que se va a hacer. Así que, bueno, Demo, ¿querés hablar un poco de lo que estuviste haciendo? Ah, sí, 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 sí. Tuve tres semanas. Tres semanas en donde no vi ni leí nada, excepto el prospecto de mis antidepresivos. Sería real. Y lo único que vi fue Jorimiya. Jorimiya es una comedia romántica de la temporada anterior. Si no mal recuerdo. Sí, es una comedia romántica de la temporada anterior. Y es muy linda. El manga también es muy lindo. El manga lo había arrancado a leer. Y me gustó, me gustaba mucho. Después al final lo colgué y no lo seguí leyendo. Pero la historia es interesante, digamos. Son dos compañeros de clase que se conocen por afuera. Y cada uno tiene una vida secreta, algo que ocultar. Y ese secreto que comparten en común es lo que lo termina uniendo. Es muy linda. Es muy linda porque tenés un montón de personajes. Y las relaciones entre ellos van cambiando. Y van evolucionando. Y está muy bien llevado en líneas generales. Pero lo que más me gustó. Yo como ya dije, no terminé de leer el manga. Pero parecería ser que el anime adapta lo que parece ser todo el manga. O sea, adapta desde que ellos se conocen hasta que terminan la escuela. Y spoiler. Y es muy loco porque pese a que las cosas van pasando bastante rápido. No se siente apresurado. Y casi nunca te da la sensación de que te estás perdiendo algo. Viste que suele pasar con los mangas que... Con los animes que adaptan muchos capítulos del manga. Que... Te los nota apresurados. Se nota que hay información que no te están dando. Y acá... Por lo menos... No se sintió eso. Y es muy linda. Y es divertida. Y comedia romántica. Que me gustan a mí. Etcétera. Está muy buena. Y la súper recomiendo. Me acuerdo cuando se publicó esto. Que iban a adaptar el manga. Dije... ¿Va a ser un estudio nuevo? ¿O va a ser como al estilo de Loba? Que habían sacado hace tiempo atrás. Que el estilo... De Loba era re plano los dibujos. Ah... No me acuerdo. De Loba. Pero... Este está muy muy bonito. Animado. Por los personajes que están súper bien. Sí, no, no. Vi un par de capítulos. Sí, sí. No, para nada. No sé qué... O sea, sé que... Cuando... Eh... Ah... Se me fueron las palabras. Este... Mi novio la estaba viendo justamente esta serie. Y yo no la sé ni la miraba de rehoja tanto. Me parecía una... Digamos, una serie tranqui. No se iba yendo a las ramas. Es una comedia romántica, pero... Relajada. Lo que sí tiene un ending... Hermoso. O sea, me encantó. Como estaba hecho. Es muy lindo. Y... Creo que es una serie... Así como había dicho... Que es una serie muy tranqui. Nada tóxico. Nada que se vaya muy a... A las ramas y todo eso. Así que... Fantástico. Este... Nada más que decir. Solamente que si quieren ver algo tranca. Y no... Violento. Con respecto a lo que es romance... Para... Desconstructurar. Una última cosita. No tiene melodrama. Está muy bueno. En ese sentido. No hay melodrama. No hay malos entendidos. No, no, no. Hay amor y hay comedia. Y ya está. Nada de... Ay, no. Pero le dije que me dijo que le gusta. Nada. Boludos. Pasa amor y dibujitos lindos. Y rock and roll. Pasamos. También. Dale. Dale. Uh. Nada. Mi recomendación que leí hace tres días. Literal. No sé cómo explicar nada. Porque, como dije, la había dicho fuera del directo. Tiene cinco capítulos. Leí cinco capítulos. De los que estaban publicados en inglés. Y la razón por la cual empecé a leer esto. Es porque, literalmente, la descripción decía. Recomendado por el autor de Jojutsu Kaisen y Jason Mann. Mira. Tal cual. Y dije. Ah, vamos a ver. Si estos dos me están recomendando un manga. Bueno debe ser. Por lo menos decente. Y resultó ser bastante bueno. Más de lo que esperaba. La historia trata de Koso. De un pibe llamado Ken Takaru. Takakura. Ponjas. Que cree en el ocultismo y toda la bola. Pero no cree en fantasma. Te cree en todo lo demás. Menos fantasma. Y después tenés a la prota esta. Que se llama Momo Ayase. Si no recuerdo. Que tiene como. Es como la Gairu de la escuela. ¿Viste? Y tiene como un fetiche en hombres. Que le gusta musculoso. Y que sea el nombre del flaco. Sea re varonil. Y toda la bola. En una de esas. Empiezan a. Empiezan a hablar. Por un tema de que al prota. Le estaban haciendo bullying. Y la flaca esta. Los vino a ayudar. Y. Se empezó la discusión. De bueno. A mí también me gustan. Las cosas como los ovnis. Toda la bola. Y el prota le dice. No. Los ovnis. Los ovnis. Los fantasma no existen. Es una pel... Los ovnis. Entonces se meten. Entonces dicen. Bueno. Si no existen. Vamos a los lugares. Donde mayormente suelen haber. Como ese. Ese pequeño túnel. Abajo del. De la carretera. ¿Viste? O una casa. Una escuela abandonada. Y toda la bola. Claro. Y resulta que en el túnel. Aparece un fantasma. Y en la escuela. Sí. En el túnel aparece un fantasma. Y en la escuela. Aparecen aliens. Tranquilo. Ah, tranquilo. Sí. Tal cual. Empieza así. Me encanta. Viste la... No sé si viste la segunda imagen que te pasé. Que el fantasma le decía. No me voy a ir a lo suave con esto. Voy a ir derecho como decían los paneles. El fantasma le decía. Te dejo chuparme las tetas y me dejas comerte la pija. Así de tranquilo la cosa. Pero aparte es el fantasma de una vieja. ¿Puede ser? Es la imagen que pasaste. Sí. Esa. Es el fantasma de una vieja. Y empieza a haber todo un quilombo. Donde el fantasma posee al cuerpo del flaco. La flaca está secuestrada con los aliens. Pero resulta que tiene poderes psíquicos. Todo primer capítulo. Pero eso no es tan importante. Hay una mecánica acá. Que obviamente siendo primer capítulo. Y ya tiene cinco. Zafan de toda esa situación. Pero es así. La flaca zafa de los aliens. Los aliens mueren. Gracias a los fantasmas. Pero el pibe sigue poseído. Y la única forma en la que el tipo no. Mantiene que el fantasma no controle el cuerpo. Es que con los poderes psíquicos de la flaca. Esté constantemente reteniéndolo. No sé si. Lo expliqué para el orto. Pero se da. Se entiende. Y hay una mecánica en este manga. Que es. La flaca no puede dejar de. La flaca no puede dejar de ver al prota. No, no. Es así. Es una mecánica. Que está en todo el coso. En todo el manga. La flaca no puede. Dejar de ver al flaco. Porque si no el fantasma posee el cuerpo. Y capítulo a capítulo. Tienes que ver como es que. Se. Tienen que lidiar con la situación del momento. En ese caso. Porque la flaca literalmente. No puede apartar la mirada. Ni un segundo. Está constantemente. Y. Y resulta. Que más allá de eso. Que lo que te acabo de contar. Sí. Es rara. Es literalmente el primer capítulo. Lo que te estoy contando. A medida que van avanzando los capítulos. Va escalando la situación en la que están. Pero la relación entre los dos prota. Con el ambiente. Te la recrees. Porque están muy bien escritos. No es un tema de. Ah. Yo tengo poderes psíquicos. Arreglamos todo acá. En cinco segundos. Ah. Yo. No sé. Estoy poseído por una vieja. Y. Tengo poderes de la vieja. No sé qué poderes tiene la vieja. Tengo poderes de jubilación. Sí. Por el poder del. Mami. Siendo sincero. Es muy difícil para mí. De entender. Dada Dan. Porque es como. Muy situacional. Es la. Capítulo a capítulo. Y como. Hay un. Hay un plot. Muy grande. Atrás. Pero. Antes de ir al plot grande. Tienen que arreglarse. El tema de. La flaca no puede apartar. Un segundo. La mirada del flaco. Porque si no. El flaco. Se transforma en el fantasma. Y hace cagar todo. Complicado. No sé. Complicado ir al baño. Para el flaco. Digo. Hace un chiste con eso. Y sí. Hace un chiste con eso. Va. No es un chiste. Es literalmente todo un capítulo. Y sí. Ah. Es que en los mangas. Los chistes suelen durar un capítulo. Sí. Sí. No, no. Pero es como. Tensa esa situación. En muchos sentidos. Ah. Ah, bien. Eh. No sé. Es como. Te diría. Tuyonen de la temporada. Pero no. No es tanto a eso. Sí. Ya saben. Si le gustan. Cosas como Chase Oman. O. Precisamente. Jiu-Jitsu Kaisen. Hay por algo que. Por algo los autores lo recomiendo. Lo paranormal, ¿no? Se va por ese lado. No va por el lado de las peleas. Sino el movimiento paranormal. Normal. Sí. Va más. ¿Cómo solucionamos esta situación sin ir a los golpes? Porque estos dos protas no son fuertes. Ni una propuesta. Ni una propuesta. Banco. Sí, sí. Siguiente. Siguiente. Esto fue algo que ya vi hace una semana, creo. Que es Captain Yajima. Que es un corto hecho por alguien random en YouTube. Hecho por Blender. Estilo stop motion. Ocho minutos. No sé cómo recomendarte esto. ¿Por Blender? Es muy lindo. ¿Eh? ¿Con Blender? Con Blender. Mira. No parece, ¿viste? No, no, no. Parece stop motion clásico, digamos. O sea, con un muñequito. Lo hizo... Creo que... No me acuerdo si era americano o inglés el tipo que lo hizo. Y consiguió la ayuda de un canal que hace fan-dubs en japonés. Así que todo el audio está en japonés. Pero tiene subtítulos también en inglés, en español, en todo lo que quieran. Ocho minutos, treinta segundos, creo. Si no me lo recuerdo. No tiene desperdicio. Es literalmente la aventura de estos dos de adelante. No me acuerdo los nombres en este momento, exceptuando de Yajima. De cómo es que se encuentra con un astronauta de la Tierra. Y cómo es que terminó varado en el espacio. Y cómo de ahí en adelante hay un quilombo en ocho minutos. Más allá de eso, no pienso decir nada. Porque ya les spoilearía todo el corto. ¿Qué hago? Yo pasé, perdón. Sí, no, está bien. Sí, porque no... Como dije, ocho minutos. No te puedo arruinar la... La trama, entre comillas. Y acá viene lo que sería mi anime de temporada. La única serie de temporada que estoy viendo. Vivi, el resto en inglés, porque no pienso decirlo. No write a song. Sí. Eso. Vivi me agarró con la guardia baja. Pero me agarró mal. Y la página pirata donde la estaba viendo, la hizo muy bien con la descripción. Porque la descripción era... En el futuro muy lejano. Estamos haciendo... Está dominando las guías en el mundo del entretenimiento. Y Vivi es una cantante que quiere llegar al escenario más grande de todo Japón. Va, de un parque que pasa en toda la historia. Y... Ah, tengo una gana de hacer el spoiler. Pero fue tres minutos de que puse el primer capítulo. Y literalmente esa simnosis... Vino, me dio una cachetada en la cara y me dijo... Te la creíste, pedazo de pelotudo. Porque nada que ver la simnosis que me leí con lo que pasa en el capítulo. Mira. Así que... Sí, yo... Mi recomendación acá... Como vengo ya casi con las otras dos... Es... No busquen absolutamente nada. Vayan el primer capítulo. Tres minutos necesitas. Y ya les engancha. Salten el opening. Y cosas así, ¿no? Es que... Los primeros cinco minutos... Es el... Sin opening. Bien. Perfecto. Bueno, por mi lado... He visto... La segunda temporada de Beastar. Lo estuve streameando. Justamente lo estaba viendo con mi novia. Y realmente... Fue una serie... Que me sorprendió por todos lados. O sea... Viniendo ya de la primera temporada... No pensé que me iba a enganchar tan enseguida. Esta segunda temporada... No voy a esfoliar nada. Quedan ser tranquilos. Pero... La verdad... Es que... Dije... La segunda temporada... No sé si va a arrancar lo suficientemente bien... Para que yo... Diga... Wow... Este... Me sorprendió acá y me quedo y si... Si no me engancho, no me engancho. O sea... Siempre tengo esos problemas con las segundas temporadas. Pero no. Este... Menos mal que opté por esperar... Un buen tiempo... En la que... Este... La serie completa... Para clavármela toda de una. Y ahí... Y realmente era... Terminaba un capítulo y quería agarrar al otro. Así. Era constantemente. Te dejaba... Con muchas ganas. Seguí sintiendo. Resuelven un montón de cosas que ha dejado abierto la primera temporada. Este... Yo lo puedo decir de una manera como que... La primera y segunda temporada... Son... Primera parte y segunda parte. Claro. Porque cierra todo un arco. O sea... Eso es todo continuo. Y te muestran un montón de personajes nuevos... Que son muy lindos... No solamente estéticamente, sino que... Cómo están escritos. Realmente me sorprende por todos lados. Y la verdad... Es que... Hay cada plot twist que no... No te la esperaba para nada. A diferencia... De la primera temporada... Que esto sí lo puedo decir... Que tiene bastante humor... Comparada con la primera. La primera era... Era bastante fría... No tenía tanto humor... Pero en la segunda... Era muy turbia la primera. Claro. Por momento. Esto también. No se queda para nada atrás. No, pero digo... Cada vez... No, suma... Suma la apuesta. Suma turbiedad. Realmente... Sí, 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 sí. Pero mete bastante humor. Y no queda mal. No te rompe... ¿Cómo decir? El clima. O sea... Como algo está tenso... El humor que está... Es solamente para romper... A propósito. Funciona. No es un chiste que queda ahí... A este chiste que queda... Un reparo a la mierda. No, nada que ver. Está perfecto. El CGI-to... Evoluciona también. Cada vez está... ¿Más? Mejor elaborado. Mejor elaborado. El opening y el ending son hermosos. Traten de... No verlos. Porque... A pesar de que es muy abstracto... Spoilean un poco. Sobre todo el ending. Este... Pero igual... Se lo pueden ver. Todo el recorrido. Eso sí... Si... Si quieren esperar... Un poco más en junio... Lo van a estrenar en... En Netflix. Y ahí van a tener la primera o segunda temporada... Y lo pueden ver... Todo... De una. Y... Y obviamente... Como lo van a entrenar en Netflix... También... Para aquellos... Que son medio paja... Con el tema del japonés... Y quieren verlo en latino... Lo van a tener en latino. Pero... Yo personalmente... Prefiero verlo en japonés... Y la verdad que... Fue un tremendo disfrute. Había cada cosa... Que me sorprendió muchísimo... Yo dije... No... No creí que vivo ahí... Por este lado... Y cuando... Y hay cosas que... Van por este lado... Y se ven pelotudas... Y vos te lo compras igual... Porque... Lo hacen de una manera... Tan... Tan elegante... Que no... Que no... Desentona con la serie... ¿No? Y los momentos más... Dramáticos... Eh... Pesan. La verdad que... A mí me hizo... Me hizo mal... Entre muchas comillas... Pero me hizo un poco mal de... Ciertas situaciones que pasan... Personajes... Este... Bueno... Puedes pasar a la siguiente imagen... Lo que sí... Estuve... Eh... Leyendo... Porque conseguí... Fue... A ver si se ve... ¡Layers! Conseguí... Y... Este es el primer tomo... De Slayer... Justamente... Y... Este tomo... Este... No adapta nada... De lo que hemos visto... En anime... Ni siquiera en las novelas... Para aquellos que no lo saben... La novela... Ya tiene como... 17 volúmenes... 14 me parece... Y es bastante largo... El guión de Hashime... 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 Kansaka... Y los dibujos... Son de... Rui Araizumi... Lo que sí... Esto... Es una recopilación... No es... No es que sacaron un manga... Es una recopilación de... De... Capítulos cortos... Que fueron publicándose... Entre las novelas... Terminaron... Juntaron los capítulos... Y recopilaron en este tomo... Lo único original... Que no se había publicado... Entre las novelas... Es un capítulo doble... Que... Es fantástico... Esta... Este manga... No es nada... Que ver con Slayer... De lo que hayamos visto... O leído... Es una manga que está completamente... Cargada de comedia... Esto... Leerlo o no... No te va a cambiar nada la trama... Pero sí... Te va a cambiar un montón... O sea... Lo que te cambia es... La risa... Porque... Es... Sobrecargado de chistes... Tiene mucho humor... Te enamoras de los personajes... De las situaciones... Todo lo que pasa alrededor... Es fantástico... Este... Obviamente... Un dibujo noventero... A morir... Por esto... Después me fui a ver el anime... Que realmente... La vi en su tiempo... Allá en el Magic... Y... Y si la vemos ahora... Viste... Que onda... Si... Si envejeció bien... Todas esas cosas... Viste... Que yo soy bastante... Hinchapelota con eso... Este... Bueno... Vi los primeros cinco capítulos... Que me sorprendió... Para hacer una serie... Viejas... O sea... Viejas entre comillas... ¿No? De los noventa... Este... Me sorprendió que... Todos los capítulos están conectados... Viste... Que siempre teníamos... O... Tenían esa costumbre... De que... Las series viejas... Eran autoconclusivas... Por el malo de la semana... El capítulo pasado... De cierto quilombo... La resolvían... Y chau... Este... Acá no... Fue conectado... Y va... Todo de una... Obviamente creo... Que... Adapta más... A las novelas... No... No las he leído... Y... Ya en minuto uno... Te enamoras... De todos los personajes... Son un poco de risa... Tiene mucho de... Esto de romper la cuarta pared... Cosa que te... Te hace... A veces... Rina... O Gauri... Hablan con... Te hablan a vos... O sea... El espectador... O... Dicen cosas muy clichés... Dentro del género... Donde se burlan con eso... Hay momentos donde dice... Rina en voz en off... Donde dice... No... Se presentan nuevos enemigos... En nuestro camino... Y no sabemos lo que va a pasar... Pero... Si quieren saber qué va a pasar... Esperen el próximo capítulo... La próxima semana... Y cosas así... Y otra cosa... Que también... Me hizo mucha gracia... Era que... Y aparecieron estos personajes... Y este... Y este que se ve lindo... Pero tiene un nombre de villano... Y es claro... Porque es el personaje que aparece... Como villano en el opening... O sea... Se burla mucho de esas cosas... Y... Me hizo cagar tanto de risa... La química... De... Que tiene Gauri... Y Rina son... Es hermoso... Te enamoras de los personajes que hay... Es fantástico... Para mí... Si no se acuerdan muy bien... Veanla de vuelta... Yo... Pienso terminar de verla... Para tener una idea más cerrada... La serie... Y capaz... En 15 días... Le vuelvo a comentar... Qué me pareció a mí... Qué es lo que hizo bien... Qué es lo que hizo mal... Un resumen muy cortito... Sobre esta... Esta serie... Que por ahora me viene sorprendiendo... Me estoy quedando tanto de risa... La verdad que no pensé... Que me iba a rir mucho... Y... Y una cosa que... Para ir cerrando... No... No sé por qué... Eh... Está medio complicado... Conseguir... Eh... Los scans... De... De Slayer... Lo... Acá están... Eh... La edición gallega... De... De Ibrea... Lo ha... Lo ha editado... Eh... También... Es medio complicado... Conseguirlos... Porque están descatalogados... Y los que hay... Salen un huevo... Salen un huevo... O sea... Es manga... Doscientas páginas... Muy vieja... Y... Salen mil trescientos... Mil quinientos... O sea... Me parece bastante caro... Para una edición de hace unos... Quince... O diecisiete años atrás... Eh... Después de eso... No puedo decir otra cosa... Pero... Por ahora... Yo la estoy pasando muy bien... Y... Tarde o temprano... Voy a... Voy a tocar... Esta serie... Para... Tornidem... Más cerradita... Antes... Así que... Esto fue... Perdón... No... Yo me acuerdo que volví a ver... El arco de... Eh... Cabrán y Voodoo... Digamos... El primero... Hará... No sé... Un año atrás... Cosas así... Y... Se sostiene... Al día de hoy... Es un cago de la risa... No envejeció para nada... Es increíble... No... Por ahí... Si te pones mucha pelota... Con la animación... Por el momento tiene errores... Que... No... No se lo podés pasar... Pero... Si te pones muy hincha pelota... Si te pones muy insoportable... Este... Pero el soundtrack... Siempre voy por este lado... Viste... Pero... Realmente... Está casi al mismo nivel... Que el record of the Lord of the World... O sea... A ese sentido... O sea... Tiene un trabajo... Impresionante... Para hacer una serie... Comedia... Eh... Viste que siempre el soundtrack... Está... Es medio tirado a los pelos... A veces es medio que repetitiva... Y a veces es un poco ridícula... Pero acá no... Es épica... Y pasa una pelotudez... Y es épica... O sea... Está pasando un chiste en escena... De algo que se están cagando de risa... O una situación muy graciosa... Y busco... Ya de fondo una música re épica... Como si estuvieran callándose... No sé... Dos ejércitos... Cosas así... Para mí me encanta que... Para mí es... Es la idea de la serie... Y capaz fueron por ese lado a propósito... No sé yo... Pero bueno... Esto fue lo que... Lo que vi... Y realmente... Me... La estoy pasando muy bien... Ok... Así que bueno... Ya que no vas a continuar... Y te quedas callado... No... Esto fue la... Manga... Manga... Sí... Quiero dar una recomendación... Si alguien va a ver Vivi... Si se ponen al día... Si se ponen al día... En este capítulo 6... Que es el último capítulo que vi... No vean el capítulo 7... Esperen al 8... Porque mayormente... En esta serie... Hacen... Un problema... En un capítulo... Y te lo resuelven en el otro... Y están así... En todos estos capítulos... Y... Ya les digo... Se van a quedar manijas... Y van a querer ver el otro capítulo... Así que se aguantan... Que estén todos los... También... Me pasó mucho... Tuve que descargar el anime... Porque no lo encontraba en ningún lado... De buena calidad... Claro... Esto es una de esas cosas tipo... Esto es una de esas cosas tipo... Wonder Egg... Que vos decís... Esto en unos cuantos años... No van a hablar nadie... Y es una lástima... Bueno... Me pasa con esta serie... Ah... Mirá... Mirá vos... No... Eso va a seguir... Eso va a seguir... Bueno... Vamos con el tema principal... Estamos... Muy bien... Ya estamos al... Al tema principal... Y hoy toca hablar... De... Venus Enki... O... Venus War... Así que señor Demo... Por favor... Tire la... Técnica... Arrancamos con la técnica... Como bien dijo KM... Hoy hablamos de Venus Enki... Este... Película... Estrenada del 1 de marzo de 1989... Adaptación del manga homónimo... De Yoshisaku Yasuhiko... Es un tipo que tuvo... Mucha participación... En... La franquicia Gundam... En el primer Gundam... Y... Ya lo vamos a ver más... Ahora lo vemos... Pero... Sepan por dónde viene... La mano... Es una película producida por... El estudio Triangle... Autor de... Macros Plus... En 1994... Serial Experiment Lane... En mil... No, perdón... 1998... Le puse acá... Mirá... Pensé que era del 2000... Lane... Y... Boobie Pop... What I One Eye... O Boobie Pop... Eh... Phantom... Que es la del 2000... Está en... Con producción... Con... Con Madhouse... Madhouse... Eh... Está dirigida por su autor... Eh... Que a su vez... También es director... De... Crasher Show... Arion... De la que también es creador... Y... Gundam The Origin... En... Esta última de 2009... Pero el manga me parece... Que es mucho más viejo... Eh... No soy especialista... En la franquicia Gundam... La verdad... La música... Está compuesta por... Eh... El autor de la banda de sonido... De... Eh... Mospeada... En el 83... De Náusica... Y... De... Casi... Todas las películas... De Ghibli... Que hizo Miyazaki... Sí... Que solo dirigió Miyazaki... Claro... Porque el... Eso estaba viendo... El tipo... Cuando vos entrás... A lo que hizo el... El flaco... El flaco hizo... Un montón de cosas de Ghibli... Pero cuando te pones a mirar con atención... Solamente... Encontrás películas de Miyazaki... Eh... Y por último... Hizo la banda de sonido... De Kaiju no Kodomo... Película del 2019... De la que... Kaiju no Kodomo... Me puede dar fe... Porque yo no la vi... Pero es preciosa... Está muy linda... Sí... Está muy linda... Y tiene eso de que... Yo la vi... Pero no la entendí... Bueno... Amigo... Te falta un poco... Un poco de materia gris... En tu cabeza... Claramente... Eh... Por último... Eh... El ending... Es... Asue... No Kaze... De... George Yanagi... Y tiene dos inserción... Eh... Yakunetsu... No... Circuit... De Ikoyamame... Y... Venus no Kaze... El viento de Venus... De... Taku... Kitajara... Y eso hace la técnica... Del día de hoy... Bueno... Muy lindo... Muy lindo... Mucha gente... Con experiencia... Bueno... Gente... Como siempre... Queremos... Tocar todo... ¿No? De una... Este... ¿Por qué no hablamos de lo feo y lo malo... De que ha tenido... Esta... Película? Así que... ¿Quién quiere empezar? Lo feo es el prota y lo malo... Eh... Eh... Sí... Tengo muchas críticas... Eh... Mucho bueno y mucho malo... Iba a decir... Es broma... Pero creo que lo malo... Sí... Es el prota... Ahora que no me... No... A ver... Medio que no me cayó bien... El prota... Pero... Con esta peli... Me... Me resigno... Completamente... A... Intentar... Entender... Narrativamente... Las... Las... Películas de los 80... Basadas en manga... Boludo... Porque... Hay... Tantas cosas... Que vos decís... Ah... Esto debe estar explicado en el manga... Esto debe estar explicado... Vos decís... Vos decís... El síndrome de Akira... Claro... El síndrome de Akira... Pongámosle un nombre... El síndrome de Akira... Eh... Vos ves cosas y vos decís... Sí... Pero esto... Y estos dos... ¿Cuándo? ¿Cuándo se... ¿Cuándo se hicieron amigos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se enamoraron tan fuerte? No, no, no... No se entiende... No se explica... Y no... Anda a leer el manga... Debe ser muy lindo el manga... Ojo... Pero... Después... Lo que... Dale... Lo que yo sí tengo... Acá... Una cosa que... En lo personal mía... No... No es... Para bajar la serie... Pero... A mí me chocó mucho... Fue la mala dirección de la música... ¿Mala dirección? No es que los temas... No es que los temas estén malos... Pero no supieron dónde montar cada cosa... Porque hay una... La primera escena con el tanque... Sí... Que tendría que ser súper tensa... Te ponen una música re pop de los 80, boludo... Re punchy... No, pero eso me gustó... Eso me gustó... No, no, pará, pará... Pero... Así como pasa en esa escena... Después tenés... Escena más adelante... Como la batalla final... Que me estoy recontra adelantando... Perdón... Pero... En vez de hacerte algo tenso... Con la música... Te la ponen... Re para salir a... A bailar en la disco... ¿Viste? En ningún momento sentí... Un coso de tensión... Y toda la escena... Viste... Hay un montón de escenas... Donde decís... Acá... Acá se vienen los jodidos... Acá... Ponés de tenso, capo... Pero... Má... La única escena que te puedo decir... Que hubo tensión... Fue cuando al prota... Le pegan un tiro en la pierna... Que se corta la música... Ese fue el único momento de tensión... Para mí en toda la película... Después el resto fue como... Es una fiesta, capo... Disfrutar... Yo llegué a ver... A sentir un par más... De momentos de tensión... Pero... Eso que vos decís... La música es muy típico... De las películas de esa época... El... 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 Bueno... Y acá empieza el videoclip... Y... Suena música... Y tiro... Y... Acción... Y... Explosiones... Es muy típico... Muy típico... Eh... A mí me gusta... Sí, pero... Que soy yo... Sí, no... Entiendo... Pero me... Me choca mucho... Que una escena te quiera mostrar algo... Y la música vaya para otro lado... O sea... Para que vayas entendiendo... Demo... Lo que quiere decir Hugo Jo... Que hay ciertas escenas... Donde... Justamente... Hablando... Para... Poner un ejemplo... Eh... Cerca... Ya muy al final... Donde se están viniendo... Casi unas grandes batallas... De toda la película... Donde la vienen agitando... Toda la película... Para que llegue al momento... Más... Increíble... Este... Se ve... Se siente una música... Muy pesada... Realmente... Me... Siendo de... 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 Este... Me hacía acordar... A lo que fuera como... Náusica... Viste... Cuando... Se enfrentaban... Los dos ejércitos... Y la música... La... La está agitando... Para que venga lo más jodido... De lo que van a venir... Eh... No van a venir buenas noticias... Después de esto... O sea... A eso es lo que quiere decir... Pero... Esa música pesada... Densa... Que vos vas escuchando... Se corta... Con un... Tema de ajá... De golpe... Y es como que... Todo la... Todo la... Todo lo tenso... Este... Fue al diablo... Y es como que no... Es anticlimático... Fue una mala dirección... De cómo poner los temas... En ciertas escenas... El problema... Yo te... Yo te perdono... Esos temas... Si lo pones... En una carrera... En cierta escena... Donde están reparando... Que puede ser una escena... De Rocky entrenando... O sea... O... O no sé... O de romance... O ponen lo que vos seas... Pero... En el momento... Cuando se está pudriendo la cosa... No me pongas un tema... Super festivo... Porque es contraproducente... Ah... Pero... Pero... Si la letra... Y la música... Es retorcida... Como si fuera... No sé... Eh... El club... De lo redondo... Que es una música media jodona... Pero la letra... Es que un... Están destripando a un tipo... Le están rompiendo la cabeza a otro... Y se vino la yute... Y se pudrió todo... Bueno... Yo te la puedo entender... Pero acá... En este momento... Decís... No sé... No va... No va bien... La... La música... Los temas... Todo en general... Está perfecta... Funciona bien... Hay un trabajo hermoso... La música ochentera... Es la música ochentera... Y la música del OST... Es... Es impecable... Pero la manera como pusieron... Cada tema en cada una... Ahí... Está para el orto... En algo voy a coincidir... Y es que... La dirección de sonido... Es pobre... No tanto por... Por el... Por el lugar... Perdón... Voy a bajar un poquito de música... No tanto por el... Por el... Donde pusieron la... Los temas... Sino... Hay lugares en donde... Está muy mal recortado... Eh... Hay lugares donde la música... Termina abruptamente... Y no es una escena... En donde la música... Tenga que terminar abruptamente... No... Hay lugares en donde... Directamente hace un crossfade... ¿No? De un tema al otro... Sí... Tipo... Común... De toda la vida... El más básico de todo... Y vos decís... Ah... Qué sé yo... Suena feo... O sea... Los temas son muy lindos... Pero esas mezclas extrañas... Suenan feas... Para poner... Para poner... Te matan a un personaje... Te matan a un personaje... Y suena... Hola... ¿Qué tal? ¿Cómo? Te miran la otra... Para ponerte un ejemplo... Es como ver... Siempre vamos por este lado... Pero es como ver... La película... Del Señor de los Anillos... Con el Sontra de Rocky... Rocky 5... O sea... Digo de Rocky 4... Que... Eh... Rocky 4 es todo un videoclip... Toda la película... ¿Viste? Y es como ver... Toda la escena... No sé... Gunlands... El blanco... Mostrándose... Y te ponen... Un tema ochentero de golpe... Así de la nada... Pero te lo meten... Ni siquiera sutil... Es... Como un cambio... No sé... Como si estás... Estuviendo... Como si... Estuvieras grabando... Música en la radio... ¿Viste? Le das play... Y de golpe cortas así de una... Y vas a decir... Che... Ah... De esto estamos grabando encima... ¿Viste? Es algo medio... Bastante bruto... Claro... Obviamente... Exclusivo... Y... O sea... Eso sí es un punto muy flojo... Que tiene la película... Y justamente el final... Que... Te meten dos temas de golpe... Un tema re súper contento... Y el final como... Re triste... Pero ahí fue... Pero fue... Ese crossfade... Es un cross punch... Boludo... Fue violentísimo... Como entró el otro... Cualquier cosa... Es cualquier cosa... Cualquier cosa ese tema... Es malísimo... Es como que saltó el disco... Y pasó al otro tema de golpe... No... Es que ni siquiera... Es como... Tiu... El... Es como... Cuando... Cuando pones dos pistas de audio... Una encima de la otra... En el... En el... En la pista... En cualquier editor... Te hace eso... Automático... Digamos... O sea... Es como... O sea... ¿Sabes con qué lo puedo comparar yo? No pega ni con moco... Dos mil... Dos mil siete... Yo estuve recién empezando... Y los flacos haciendo AMB de tops... Exacto... Top siete... Y terminaba... Y terminaba una canción... Y ya empezaba la otra... Es que es... Ese nivel de producción... Es... 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 Top diez... Mejores opening... Dos mil... Space... ¿Me entendés? Estaba vuelta la imagen... ¿Viste? Con el protón... Te ponía lo creto... Y sonaba el otro tema... Faltaba la marca de agua abajo... Que decía... Hecho con Filmmaker... Violentísimo... Claro... Sí... Esa es la música que te puse hoy... ¿Qué otra cosa floja tiene? Eh... Bueno... Lo que... Hablamos de personajes, supongo... El desarrollo de personajes, más bien... En realidad... Yo diría que... Más que el desarrollo de personajes... El desarrollo de personajes... No lo voy a atacar... Por lo que ya dije antes... Pero... Sí... Lo que más bronca me dio de esta peli... Es que... Es muy machito... No puedo creer que esté diciendo esto... Pero es muy machirula esta peli... Es muy machirula... Es como... Estamos diciendo eso... ¿Qué está pasando? Pero boludo... Se lo viene el podcast abajo ahora... La peli tiene... Dos... Grandes personajes femeninos... No lo digo simplemente porque... Vean hermosos diseños... Sino porque aparte se nota que son minas... Con carácter... Y que saben lo que quieren... Y que no son... La princesa Peach... ¿No es cierto? Que son... Hermosos diseños... Claro... Que son Susan... Y... Y Miranda... Y Miranda... ¿No es cierto? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno... La película arranca presentándote a estos dos personajes... Es la moto de giro... Claro... La película arranca presentándote a estos dos personajes... Y vos decís... Wow... Estos personajes están buenos... Son interesantes... Quiero ver para dónde van... Y de repente... Susan... Hace poco y nada... Y Miranda... Directamente no hace nada... Encuentra las armas... Y... Ya está... Y... Y... Toda... La narrativa se centra en giro... Y es como... Ah... Pero yo pensé que ibas a ir para otro lado... O sea... Yo pensé que giro iba a ser tipo... El... El tipo... No... No sé si el support... Pero sí... Es como como... Iba a ser... Alguien... Giro... Anexo... ¿Cómo? Giro es escrito... Giro es escrito... Todo le sale bien... Todo... De la nada... Todo le sale bien... Sí... No tan todo... Pero... Yo me imaginaba... A... Giro... Metido ahí en el medio... Mientras Susan y Miranda... Hacen sus cosas... Y no... Es la historia de Giro... Y vos decís... Pero... Andate a la concha... Lo peor de todo es que tenés que agarrar la peli... Y decirle... ¿Por qué me agarrás a la pelirroja? Como que vas a salir con... Tremenda escena... Para sacármela después... Claro... Porque como te... La misma película te está preparando para decir... Guarda con la pelirroja... Que... Sabés cómo se viene ahora, ¿no? Se viene... Se viene... Se fue... Es porque Miranda... Entre toda la... En toda la película... Hasta que se va... No es que se muere... Sino que se va... Se va de escena... Se va... Este... Se nota que es una tipa jodida... O sea... Todo el mundo le tiene miedo... Todo el mundo... Ella abre la boca... Y... Y... Todos los tipos que están ahí... Se cagan encima... Y es una mina que... A pesar de que... Se pone muy enfrente... Todas las cosas que dice... No tiene problema de pegarte un cachetado... Y... Si tenés un... Si sos político... Si sos alto rango... Le chupa tres huevos eso... O sea... Realmente es una mina... Que realmente... A mí... Cantó primero el principal... Porque es una... Tomboy con toda la letra... Un hermoso diseño... Una hermosa personalidad... Así... Y realmente me pareció una lástima... Que no se ha llegado a nada... Porque me pareció el personaje más interesante... Entre todo el roster... De personajes... Me pareció el mejor... De todos... Sí... Para mí sí... O sea... Para el que... Realmente... Hubiese preferido... Siendo una película de los 80... Que haya sido... La prota... Sí... Porque tenía más peso... Ella como protagonista... Que el... Boludón de giro... A mí... Personalmente... Me gusta más... Eh... Susan... Eh... Por un tema de que... Me gusta mucho... Eh... El... El... La mina que... Al principio... Susan te la presenta como una mina... A la que... Una mina que quiere conseguir sus objetivos... Y... Está dispuesta a todo... Y... Tiene unos huevos así grandes... Y no le importa nada... Y ella va para adelante... Porque sabe lo que quiere... Y... Y etcétera... Me gusta... Eso... Y... También me gusta Miranda... Ojo... Es... Es una Luisa Lane... Para... Para aquellos que conocen un poco de Superman... Es una mina que... Reportera... Periodista que va... Y... Y no tiene ningún problema... O sea... Ya ves la primera escena donde aparece ella... En el medio del quilombo de todo... Hay... Están bombardeando una ciudad... Y la mina está ahí... Pero aparte... La mina se mete en un bar subterráneo... A charlar con un flaco... Y le paga... Información con cigarrillos... ¿Me entendés? Es como... No sé... Una espía rusa... Boludo... Sí... Cigarrillo... ¿Qué cigarrillo? Camel... Auspicia este episodio... Eh... Camel... Camel... Estaba... Camel... Y estaba Malboro... Y estaba Malboro... En la carrera estaba Malboro... Encima... Muy bien escrito... Esos sponsors me hizo quedar tan... Había... En el taller había un flaco... Con una gorrita de... Eso... Estaba muy bien... Estaba muy bien... Estaba muy bien... Estaba muy bien... A lo que voy es que... Me hubiese encantado... Que... Que la historia hubiese sido... La historia de... Algún tipo de conflicto... Eh... Como... En algunos momentos parece que hay... Entre Susan y Miranda... Me hubiese gustado que ellas dos sean las protas... En lugar de este... Pelotico... Pelotudo... Pío... Hay un odio ahí... Tremendo... Es que es malísimo... No me apugo el protagonista... Boludo... Es en el boli... No... No... No es planísimo... Tiene... Más... Tiene la misma personalidad que una bolsa... Tipo... No... Nada... Boludo... Fácilmente te puedo decir que Kirito tiene más personalidad que este... Y eso es... Que fuerte que suena eso... Por Dios... Hasta a mí me doy... Escuchame... Pero este persona... Este prota es peor que Kirito... Uh... Si no te lo dice... Te lo dice este... Mejor que... Me lo dice él... Esos son... Sí... Claro... Ya está... Este... A tu casa... ¿Qué otras cosas malas tiene? ¿Otras cosas malas? O sea... A ver... No se me ocurre nada... A mí no se me ocurre nada más... Tal vez el hecho de que no hubo mucha interacción con... Con los demás personajes... Como que te los metían y te los sacaban al toque... Pero... Eso... La mala dirección de la... De la música... Del OST... Y... Y nada más... No se me viene más... Más nada... El resto es todo Gloria... Hermoso... Divino... Bueno... Ahora vamos a hablar de las cosas buenas que tiene la película... Que realmente... Tiene un montón de cosas... Para hablar... Este... Demo... Bueno... Este fue el capítulo de Dado Fractal... Sí... Vamos a nombrar todas las cosas buenas que tiene... En el episodio de la próxima semana... No... No sé por dónde empezar... No sé por dónde... El setting... Bueno... Si querés... Empiezo yo... No... Iba a hablar del setting... Con lo más importante... Sí... Si querés... No te llegué a escuchar ese corto... Por eso... Ah... Perdón... Iba a hablar del setting... Digo... Eh... El setting me gusta mucho... La idea de que... Un asteroide gigante... Le pegó a... A Venus... Y de repente... Venus es habitable... Es... Medio... Tirado de los pelos... Pero tampoco es algo que sea... Imposible... Digamos... De hecho... Es una forma de... Terraformar planetas... Me gusta... Me gusta mucho... La idea... Eh... Igual es medio raro... Pero bueno... Qué sé yo... Eh... Pero en principio está bueno... ¿Eso es todo? ¿Me interrumpiste para eso? Sí... Fin... Ah... Sos un hijo de puta... Muy bien... Lo que yo quería decir... Que una de las cosas hermosas... Que tiene esta película... Es... Todos los diseños... De naves... De autos... De armas... Todos... Es increíble... Pero es increíble... Yo me baboseé... Realmente... Era como ver eso... Y decir... Quiero un juguete... De eso... Quiero un juguete del tanque... Quiero un juguete... Ah... No... El tanque te lo podés conseguir... No... El tanque te lo podés conseguir... El tanque te lo podés conseguir... Buscate el tanque de Metal Slug... Igualito... Ah... Sí... Sí... Puedo... Puedo parchar un par de... Un par de cañones... Claro... Sí... Osta boludo... O sea... Muy... Miyazaki... Los diseños de tanque... Y todo eso... Es re... Las motos son impresionantes... Yo miraba... Los de Miyazaki... Los aviones... Cuando se es... Eh... No sé por qué te escucho medio entrecortado... No sé si es mi internet o... Ah... No sé... Ojo también... Bueno... Este... O por ahí estás tocando cosas que no tenés que tocar a esta hora... ¿Te parece? No... Es que estoy streameando a dos lados diferentes... O lo... Es como que... Bueno... Internet está como... Bueno... Este... Bueno... El tema es que... Hay escenas donde se rompe una moto... Y yo decía... Mira ese diseño... Bueno... Bueno... Es que... Esa es una de las cosas que tengo acá anotadas... Que vos decís... Que me llamaron la atención y me gustaron... No solamente los diseños mecánicos que son preciosos... Sino que... Cuando algo explota o se rompe... Se rompe... Cuando... Cuando un motor se rompe... Se rompe... Pero vos ves que se... Se desarma... ¿No es cierto? Es un tema tema... Dicen... Ustedes dicen... No... Cuando se rompe... Se rompe... Se rompe la moto... Y la única moto que me acuerdo que se rompe... Es la que va despacito contra la pared... Y explota la mierda... No, no, no... La primera escena... La que le ponen en el colchón... Sí, sí... Esa escena es buenísima... He salido contento... Pero... Me encanta que... Cuando se desarma... Vos ves como... Se desgrana parte a parte... ¿Me entendés? A eso voy... Sí, sí... Es muy lindo... No lo veía desde... Rosing Setup... Ya... Claro... Uh... Tenemos que hablar de eso... O algún día... Este... Sí... Todo eso... Justamente la escena donde... Dice Bojo... Que no... Creo que los tres nos hemos cagado de risa... Es que... La moto va muy lentamente... Contra la pared... Pero lentamente... Nivel... Como dice Shingo... Muy slow-mo... Así que... Y explota... Violentísima... Violentísima... Una explosión atómica... La guerra... La pared tenía 9900 de ataque... Y la moto 1 de defensa... ¿Viste? Así... Claro... Estaba rotísima la pared... Había que nerfearla... Y... Y... Cuando... Hacía toda esta explosión... Que Prota se salva... Desafortunadamente... Este... Me cagué... La segunda cagada de risa que me... Me dio... Fue que... Bató la chuta... Alrededor del fuego... Y empezaban a balbucear... O sea... No decían nada coherente... Decían... O sea... No había nada... Yo me moría... Yo me moría... Pero me moría... Esa es una película que... Tiene esas cosas... Como me... Cagando tanto de risa... O sea... Yo te lo tomo... Choto, bizarro... Pero... Lo compro... Era como... Ya llegaba a esta altura... La... Dámela... Dámela... Y es una película... Que... A pesar que tiene todo esto... Este... Tiene una... Una animación... Un nivel... Que es increíble... Realmente... Estaba escuchando... En otra época... Justamente hablaban de esto... Que... El estudio principal... Que hizo todo... Que serían... Los frames... Uno por uno... Era su tercera película... Y... Y después de eso... Quebraron... Porque... No me sorprende... Fue tanto... Fue tanto el laburo que hicieron... Que no recuperaron nada... Y quebraron... Y justamente... Ellos decían que... El problema... Que tuvo esta película... Que fue por el amor al arte... Tanto como el director... Como los animadores... Eh... Tenían tanto amor... Por hacer... Esta clase de película... Con este... Porque para que tengan una idea... Este... La cámara... De... Va... O sea... Va a sonar medio bruto lo que voy a decir... Pero... Es como que se mete en todo lado la cámara... Por momentos... Va por... Tiene una... Un plano en el cielo... Después... Baja... Se mete... Entre el medio de algunas cosas... O sea... En el medio... Me refiero... Entre los vehículos... Y todo eso... Y voy a decir... Che boludo... Esto es un laburo... Encima todo un tradicional... Es un laburo artesanal... Que... Que realmente... Habrán explotado... Un montón de japoneses... Para hacer esto... Porque... Y hoy... Y es un laburo... Que hoy en día es difícil... Que se logre... Este nivel... Capaz... Exagero un poco... Pero tengan en cuenta... Que está hecho todo en tradicional... Todo pintado... Eh... Con los celuloides... Y todo eso... Y realmente es un laburo... Eh... Que no... No tiene explicación... Yo no... Yo miraba cada escena... Abuelo... ¿Cómo te rompiste la muñeca? Dejame que te cuente de Venus... Encima... Eh... El... Una... Perdón que traiga... El... Otro podcast... Justamente en esta charla... Pero... Él contaba... Que cuando se contaba... Con sus amigos japoneses... Cuando iba allá... A visitar... Este... Hablaban de películas así japonesas... Muy bla 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 bla... Y decían... Ah, sí, aquí era muy linda película... Muy linda... El Ghost in the Shell... Ah, qué lindo... Cuando hablaban de Venus Enki... Era como... Oh... ¿Qué? Y te empezaron a flashearla como todo... No, boludo... Esa película es terrible... Y te empezaron a flashear los japoneses... Pero... Que sugoi... Sí... No es solamente... No es solamente... Eh... El... Los traveling que hace la cámara... Yo me acuerdo... Eh... Hay una escena... En... La escena en la que Hiro está en el... En la casa de Maggie... Hay una escena en la que... Enfocan los pies de Maggie caminando con el gato... Y... Vos ves como la cámara va girando... Alrededor de los pies... A medida que ella camina... Y es... Increíble, digamos... Y completamente innecesario, digamos... Pero... Hermoso... No... Para mí no es innecesario... No, ya sé que no es innecesario, digamos... Pero digo... Es un trabajo que... Es que es una... No todo el mundo se toma el tiempo de hacer... Digamos... Pero no es solo eso... No es solamente la cámara... Sino que vos te das cuenta... Que... Los movimientos... Están... Tienen una naturalidad de la... San puta, boludo... Es increíble... Sí... En una de las primeras escenas... De vuelta... En una de las primeras escenas... Cuando Maggie... Eh... Llega... Ahí... Al autódromo... Y... Se saca... No me acuerdo que tenía... Creo que un casco... No me acuerdo... Tenía un casco y una campera... Y lo tira... Sí... Este... Por ejemplo... Eso es increíble... Lo natural que está hecho... ¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿Se acuerdan... Eh... El... El capítulo de... Ah... La puta madre... De Isoken... Donde... La piba animaba el agua... Que... Que caía... A eso me hizo acordar... Es increíble la naturalidad con la que están animados... No todos... Pero... Gran parte de los movimientos... Es... Insano... Sí... Te murieron... 300 coreanos... Animándose... Sí... Sí... Madre... Hay una escena... O sea... Que... Justamente lo que vos decís... La piba... Y el gato... Caminando entre... Entre sus pies... Eh... Hay otra escena que me pareció fantástica... ¿Y qué es? ¿Vos decís? Che... Dale... Tenés un montón de escenas para destacar... Justamente esta va a destacar... Sí... Porque es difícil de hacerla... O sea... El plano de la cámara está vista desde arriba... Y... Ibas viendo a... A esta piba que me llamaba... ¿Maggie era? ¿Maggie? ¿La reportera? Sí... La novia del brota... Y... Maggie y Hiro... Caminando en... En un centro... Sí... En el shopping... Y en ningún momento... Se rompen... Los dibujos... No... No... No hay... No hay ningún error... En la anatomía... Ni en la perspectiva... Ni en el plano donde están manejando... Y me pareció un laburo que vos decís... Hay que hacer estas cosas... O sea... No me refiero a hay que hacerla de... Hagan estas cosas... Sino es como que... Es difícil... Yo siendo ilustrador... Y estar... Viendo todas esas cosas... Todos esos detalles... Y por ahí... Está bien... Cada uno tiene una visión... Muy particular... Pero... Yo como que estoy... Trabajo de eso... Prácticamente... Y yo veo que hay un laburo que... No sé cómo... Cómo lo hacen... O sea... Hoy en día... Lo pueden... Lo pueden reemplazar con CGI... O... ¿Cómo se llama? Rostocopía... Rostocopía... Y... Y ahí más o menos lo... Digamos que... Utilizan esas herramientas... Y lo solucionan de esta manera... Acá no... Esas cosas no lo solucionan de esa manera... Dibujando el frame... Es todo a mano... Frame por frame... Y hay escenas que donde... Te das cuenta que fueron a mano... Y han tirado errores... Como muy al... Al principio cuando... Vienen los tanques y toda la bola... Que hay una escena de las montañas... Donde una de las montañas está toda transparente... Y se ve la montaña en el fondo... A través de otra... Yo también pensé que eso era un error... Pero... Es algo que se volvió a ver... En otras partes de la película... Así que no sé qué tan error era... La primera es un error... Eso estoy segurísimo... Puede ser... Porque no había necesidad... No había necesidad alguna de hacerla transparente... El resto sí... El resto era... Bueno... Más lógica... Pero también la otra parte donde yo digo que... Lo hacían todo a detalle... Y cometían errores... Es en ese donde te dije el cambio de color de ropa... De uno de los de fondo... Que hay un minuto donde está la reportera... Mirando a cámara... Creo que era... Si no me recuerdo... Y ves un montón de gente de fondo corriendo... Capando de los tanques... ¿Viste? Y en una de esas hay un flaco... Dura... Medio segundo la escena... Ponele... Va corriendo para atrás... Ves cómo pasa la ropa de celeste a verde... Pero se re nota... Sí, sí, sí... Porque aparte está como muy adelante... Claro... Y ahí es cuando te das cuenta... Bueno... Esto obviamente lo hicieron a mano... Porque si fuera por computadora... Ese tipo era... La cubeta... El color... Y listo... Claro... Sí... Digamos... O sea... Yo cuando... Soy muy hincha pelota con estas cosas... Sobre todo... En anime de hoy en día... Viste que... Como el trabajo es un poco más en digital... El coloreado sobre todo... Más o menos que son errores que no podés cometer... Está bien... Cometés... Porque el trabajo es semanal... Y todo lo que sea... Explotación... Y todo lo que sea... Y después bueno... Te sale la versión Blu-ray... Y todo mejorado... Bueno... Pero en ese tiempo... Dale campeón... No podés exigirle tanto... Sobre todo... Una película que está... Todo el día... Mostrándote... Un montón de técnicas... De ilustración... Un montón de técnicas... No solamente... De cómo se dibuja... Dos... Los... Los... Los aviones... O sea... Todo lo que sea mecánico... Mecánico... También... La ropa... Justamente lo que dice... Demos sobre... Cuando las personas caminan... Se siente que hay un suelo... Que están pisando un suelo... Cuando se caen... Hay una... Vos ves que hay un... Digamos una gravedad... Todo eso... Y yo miraba cuando se caen... Cuando caminan... Y todo eso... Le estaba apretando mucha atención a esos detalles... Y no hay errores... O sea... Y es como que... Loco... ¿Cómo hicieron esto? ¿Cómo lograron esto? Y después cuando escuchaba al otro tipo... Y claro... Obviamente... ¿Cómo no iban a quebrar? También se... También se elaboraron como unos indios... Y es fantástico... Todas esas cosas me volvieron loco... ¿Tenemos menos enterado cuánto tiempo estuvieron haciéndolo? ¿Onda? No... No... No hay... No hay mucho detalle en eso... O sea... Por mi lado nunca lo encontré... Pero supongo que habrá estado... Unos cinco años o más todavía... Porque... Para que entiendan... Es una película que dura casi dos horas... Y la película no para hasta los 40 minutos... Los primeros 40 minutos es puro quilombo por todos lados... Y es frenética... Llega a los 40, 45 minutos... Y la película ya tiene el primer descanso... Que es cuando pasa la escena de la casa de Maggie... ¿Viste? Claro... Y después de eso vuelve todo lo frenético... Porque la siguiente escena... El siguiente acto... Cuando van a atacar al tanque en el estadio... Frena y... Pensé que ibas a decir... Cuando... Cuando le caen el departamento... A... Ah no... Pero ese es antes... Claro... Te has razón... Pero... Eh... No, no, no... O sea... Eso pasa... O sea... Por eso digo... Sí, pero eso pasa antes... Eso pasa antes... O sea... El ritmo de la película... Frena ahí... Vuelve... Vuelve la escena de tanque... Frena de vuelta... Porque vienen... Con el tema de las... Tripulaciones... Con el... Un ejército rebelde... Y todo eso... Y después cuando termina eso... No para la película... En ningún momento... Creo que se toma... Descanso... Creo que 5... 10... 20 minutos... De 2 horas... 20 minutos de puro... Respiración... Creo que ahí respiraron hasta... No sé... Hasta el músico respiró ahí... Hasta el lápiz... Sí... Porque es... Es frenética la película... No... No... No es floja... O sea... Capaz lo puedo comparar el ritmo... De lo frenético... Con... Con Akira... O sea... Podemos compararlo porque Akira... La hemos visto antes... Y... Todo el mundo ya sabe lo que es... Pero Akira... Es una película que está... Pará, pará, pará... Dejame que cierro... Este... Es una película que está sobrecargada de información... Sobrecargada de animación... Sobrecargada de escenas... Y no frena... No frena... No frena... No frena... No frena... Hay momentos que frena... Descansa un poco... Pero cuando descansa un poco la película... A nivel de animación... Te mata con data... Te mata... Te empieza a bombardear... Y es como que la película no frena nunca... Y por ese momento ya llega a un punto... Donde se nos hace un poco... Uy, loco... Pará... Tengo un poco de dolor de cabeza... Exactamente... Cambio acá es... No es tanta la información... Sí, no falta data... Pero no es tanta la información que te expone... En comparación de Akira... Pero la peli es frenética... A eso es a lo que yo iba... No sé qué me querías decir vos... No... Quería decir otra cosa... Pero ahora digo otra... Me da la sensación de que cuando adaptan este tipo de... Cuando hacen películas adaptando mangas... Como esta... Como Akira... Como que hay... Tipo... Dos escuelas... O... Te tiro... Tieno la cara de... De exposiciones... Para que puedas entender algo... A lo mejor... Como hizo Akira... O... Te muestro las cosas... Y si leíste el manga... Lo entendiste... Y si no leíste el manga... Bueno... Viste una buena película... Igual... Digamos... Como es este el caso... Digamos... Eh... Iba a decir que Akira... Tiene más momentos pausados... Acá es como... Pum 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 pum... Pum pum pum... Una atrás de la otra... Como dijiste... Eh... Pero el... El tema es ese... Es ese... Hay cosas que pasan... Y... Y... Vos no terminás de entender... O sea... Es como que... No las sentís... Eh... El ejemplo más claro que se me viene a la cabeza... Es cuando... Cuando muere Will... Eh... Primero que... Es quizá la muerte más cantada de la historia... Pues... El tipo... Se baja con la moto... Y es como que... Chup... Se para toda la música... Y... Baja tipo en cámara lenta... Y... Susan le dice... Dice... Eh... Cuidate... O... Nos vemos cuando vuelve... Volve de una pieza... No sé... Claro... Volve de una pieza... Una cosa así... O no te hagas daño... Que quede... El peor soldador del mundo... Sí... Igual... Seamos sinceros... Porque como... Como vas a atar una cámara... Con dos... Dos fierritos pedorros... La cámara pesa un... Un milenio... No... Aparte tenías... El marco de la moto... Que buena que están las motos... Los monociclos... Eso... Eh... Y... Y... Tenías dos fierritos así... Y la cámara tipo... Súper expuesta... Eso en la primera de cambio... Huele a la mierda... Encima... Encima... Encima el primer... El primer plano... Vos no la ves tan grande... El segundo plano... Es gigantesca la cámara... Sí... Pero ya vuelvo con eso... Hasta... Hasta ese momento... A mí me daba la sensación... De que Susan... Lo estaba usando a Will... Para... Ahí volvió... De que Susan lo estaba usando a Will... Para... Conseguir la información que necesitaba... Y después... Resulta que Will muere... Y es muy buena... La muerte... Es muy... O sea... Quiero decir... Está muy bien hecha... Técnicamente... Qué bien que te mueres... Claro... Están ahí viendo la cámara... Y Will está hablando a la cámara... Hasta que de repente... No hay más señal... Y así es como se muere la gente... Cuando... Una cámara explota... Digamos... Como la señal se corta... Y listo... Pero... Ahí nos enteramos... De que Susan realmente está... Súper enamorada de Will... Y realmente... Siente su pérdida... Siente su pérdida... Y lo va a matar... Al... Al... General enemigo... Porque... Que ella realmente lo amaba... Y él era realmente un buen hombre... Y hasta... O sea... Díganme eso... A ustedes les dio... Otra sensación... Pero... A mí me daba la sensación... De que lo estaba usando... Para obtener información... Para sus primicias... Y ganar el Pulitzer... Y esas cosas que hacen... Los periodistas... ¿No? Acá le doy el... El... El ok... A lo que siempre se quejo... Ojo de... Falta de desarrollo de personaje... Obviamente... La relación de ellos dos... Fueron tan rápido... Así como... Una noche a la mañana... Y ya se enamoraron así... Desde el toque... Obviamente... Esto lo... En el manga por ahí... Está más... Digamos... Tiene un poco más de desarrollo... Y todo lo que vos quieras... Este... Nunca pensé por ese lado... Nunca... Nunca me fui por ese lado... Realmente... Como... Hasta llegar a esta... A esa escena... Y a esa relación... Entre ellos dos... El ritmo de la película... Iba muy rápida... Y era como que... Sí... Puede llegar a pasar... Puede llegar a pasar... Que se enamore... Claro... Pero vos creíste que era una relación sincera... Pota... Sí... Porque... O sea... Bajo ese... Bajo ese concepto... De que la película va muy rápida... Y era como... Y sí... A mí va... Ahí está... No, yo pensé que era... Bueno, aparte... Ya te había mostrado... Eh... Ya te había mostrado a Katy... Antes... Que... Eh... Que Katy es... Tipo... Che... ¿Qué hace Katy acá? No... Dice... Will está con la otra... Con la rubia... Tonta esa... Entonces... Yo... Lo tiré a la mierda... Y ahora estoy con él... Y es como... Y después tenés esa escena... En la que... Maggie le dice a Hiro... Che... Y dice... No... Pará... Dice... ¿Qué me da un beso a mí? ¿Y a cuántas más besaste con esa boca? Y es como... Y las nombran... Nombra a Katy... Y nombra a la otra... O sea... Como que te... No sé... Me llevó a pensar eso... Capaz que no... No, pero... Pero viste que siempre están juntos... ¿Cómo? Volviendo un poco a las muertes... A las muertes... Sí, es cierto... Perdón... Pero es cierto lo que dice KM... Están siempre juntos... La muerte más estúpida... Sin duda fue la de Gary, ¿no? El mecánico... Y era un viejo... ¿Qué puede esperar? Se cae 30 metros... Y lo que pasa es que... Pero... Pero... No, no... Lo digo de estúpida... No por el hecho de que... Bueno, se muere porque cae... Lo digo estúpida... Porque el flaco no tenía necesidad alguna de ir hasta donde está Hiro... No... Eh... Porque si de todos modos sabía que se iba a caer... ¿Para qué mierda iba ahí? A ver... Podría haber sentado... Es cierto... Puedo... Imaginar... ¿Por qué lo haría? Supongo que en el manga está justificado de nuevo... Pero yo supongo... Bueno... Tratemos de obviar lo del manga... Sí, bueno... Pero... Solo viendo la película... Lo que yo puedo suponer... Es que... Gary es un tipo que vio morir a mucha gente... En realidad no... Gary vio morir... A muchos de sus amigos... Este... Junto con su pierna... Eso lo dice... Entonces... Supongo... Que quería salvar a Hiro... Porque no quería ver morir a nadie más... Entonces eso es... El escenario típico en el que... Como no quiero ver morir a nadie más... Voy a dar mi vida para que nadie muera... Donde estaba... Donde el placo le hicieron un roquefort capo... ¿Eh? Claro... Y es como... O sea... Pero eso a quién le importa... Los bolos de personas que me han dibujado... No, me gusta como está dibujado... Tiene más personalidad que Hiro... No me rompa la boca... Lo que pasa es que... Ah, eso no... Lo que pasa es que... No brilla... Pero estaba llenando... Porque no está Ash... Entonces... Como el falta rival... Muy malo... Es que el rival también muere... Will... No, no, no... Yo hablaba de Gary... Will... El Hiro... Will está bien... Como personaje... Está re bien, boludo... Con lo que poco que está... Te encariña más con Will... Que con Hiro... No, porque aparte... Se nota que es un tipo... O sea... Se nota que es un tipo centrado... O sea... No es... El héroe... Tipo con pelota... Pero... Hiro... No hablemos de Hiro... No hablemos de la pelea, entonces... Pero... Boludo... Qué... Qué... Desperdicio... De personajes... Lo digo... Mira cómo está ahí Miranda, boludo... Es un diseño hermoso... Y es... Es todo lo que está bien... Y justamente... Me lo cagan... Así... Encima... Me quisieron meter una especie de... De interés... De Miranda con Hiro... Que me pareció... No... No va... Porque te cagás... Te cagás en la idea del personaje... Un personaje fuerte... También puede ser sentimental... Pero no... No al nivel de súplica... O sea... Está bien... Podría haber dicho... Un chiste como... Dale... Volve... Porque necesitamos seguir ganando los campeonatos... Una bobada así... Pero con un golpe en el hombro... Una bobada así... No como... Que me cambies el tono de voz... Del personaje... Mal... Y que llegue ese tono de voz... Como si fuera una súplica... No... No va con el personaje... Es como que me lo arruinaste... En dos líneas... El equipo no puede ganar sin ti... Y es como... Sí, pero... Esta no era una tomboy... ¿Qué carajo pasó acá? Se transformó en Maggie... De la nada... Sí, sí... Trae el culo de vuelta para acá... Porque te deformo la cara piña... ¿A dónde iba con él? Claro... Cosas así... ¿Viste? Claro... Espero que vuelva ese culo... Porque ese... Ese culo tiene que ganar el campeonato... Idiota... ¿Por qué este es el culo? Ese culo... Porque tengo el cinturón... Preparado... Claro... Eh... Hubiese preferido... Me arrecaigo el personaje... Si te dice eso... Pero... Hubiese... Me parece a mí... Hubiese tenido mucho... Pero mucho... Más sentido... Que... Que... Que Maggie... Escuchame a mí... Que Miranda... Por lo menos... Hubiese quedado a pelear con el ejército... Con giro... Digo... Me parece que... Dada su personalidad... Es algo que ella haría... Pero no... Es lo que ella haría... Y es lo que todo el mundo pedía... No... Hasta la misma peli... Porque... Literalmente empiezo por ella... Exacto... O sea... Ella es la mina... Que dice... Che... Mirá... Acá tenemos armas antitanques... Vamos a hacer poronga el tanque que está allá... ¿Me entendés? Y... Y de repente dice... No... Ahora me quiero volver a mi pueblo... ¿Qué te pasó? En el medio... ¿Sabés que se murió Will? En el medio... Creo que... Creo que fue una transición de universitario marxista... ¿Viste? Empezás con ganas de dar revoluciones... Terminás la carrera y querés volverte a casa... Es así... O sea... Fue un garronazo en ese sentido... Después... Todo lo que es escena de acción... Es impresionante... No se puede describir... Los sonidos... Todo lo que es sonido mecánico... Los motores... Los disparos... Hasta el mismo casco que se cae... O las puertas... Fantástico... O sea... Yo soy muy... Hinchabola en esas cosas... Y les presta bastante atención... Sobre todo en una producción como... Como en este nivel... Y... No... No me entra... En la cabeza... Como... Como se lograron estas cosas... Le tiro muchas flores porque... Automáticamente se volvió mi película favorita... La vería un montón de veces... Eh... No... O tratando de ignorar a Giro, al protagonista... Obvio... Porque... Porque todos los personajes son fantásticos... Y justamente mientras veía esto... Me acordaba de otras series... Eh... De esta temática... Que si ustedes no lo conocen... Eh... Lean... Eh... Un manga... Que son tres tomos... Que se llama Grey... Gris... Es... Tiene un ova... De 20-40 minutos... Es bastante complicado... De verlo... Porque siempre se consigue en una calidad horrible... O sea... Todo pixeleado... O sea... 1040... Para que te des una idea... Y... Pero el manga es impresionante... Y tiene toda esta temática... Tranquilamente... Grey... Así como te pasa a vos, Demo... Que querés conectar... Varias series... En un mismo universo... Grey... Tranquilamente podría haber pasado en Venus... Porque tienen toda la estética... O sea... Tienen los cascos... Tienen las motos... Tienen toda esa onda... Este... Capaz quien te dice que están conectados... Si... Hablo... Por hablar... Y justamente está conectado... Este... Sí... No... Podemos hablar... Ah... De... El personaje que estaba... Innecesariamente en este... En esta película... Debo ya sabe cuál es... El que... El que... El personaje que vos decís... Bien... Ya está... Ya empieza el quilombo... Y me metes un personaje... Casi... A 20 minutos de terminar la película... A vos te parece... Me presentás un personaje... De la nada que le da... Encima del poco... La... Aparición que tiene el personaje... Es más interesante que el protagonista... Sí... Porque tiene actitud... Porque tiene personalidad... Y te da bronca... Actitud de puto... Es un personaje... Es un personaje que aparece... Que tiene... Tres minutos de pantalla... Y lo único que hace... Es... Tirar... Metáforas sexuales... Con respecto a cañones... Es como... Dale... Haceme una película de este tipo... Sacame el prota... Claro... Haceme... Sí... Es muy... Es una muy mala idea... Que... Que haya sido él... Sí... Fue linda su aparición... Pero hay una... Hay una escena... No sé si... Aparecen en los subtítulos... Que ustedes vieron... Que... Se empiezan a burlar de él... O sea... Porque... Ah, sí... Él le dice algo a Giro... Y... Y le dicen... No te la acerques... Porque seguro tiene SIDA... Así... De la nada la tiró... Y vos así... ¡CANCO! ¡Es poca de los 80! Homosexuales... Y SIDA... No... Amigo... ¿Qué estás haciendo? Es como... Sí... Seguro tiene la... ¿Cómo es la fiebre rosa? Le decía... No... No... Sí... 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 Esa estupidez... De... Ah... Cuando quieras... Usar este avión... Te van a abortar... Bueno... Hablando de aborto... Pero fue así de la nada... Sí... Fue... O sea... Encima fue así de golpe... Y es como que... Cuando terminaron de decir esa frase... Todo el mundo... Eh... Contento... ¿Viste? De ese chiste... Mal chiste sobre todo... No lo digo porque sea así... No porque no se jode... Literalmente no se jode con la enfermedad así... Este... Este... Ah... Se acostumbró de golpe... Se acostumbró de golpe... Pero... Escuchame... Yo tengo una teoría... Mi teoría... O sea... Cuidado... Entre... Entre que... Hiro pierde la carrera... Y... Esa escena de... Hiro soldado... Digamos... Hay un elipsis... Pasó un tiempo... Para mí en ese tiempo pasaron cosas... ¿Qué querés que te diga? No sé... Mi cabeza está tipo... Maquinando... Dos gijins... Pero... Tarpado de todo lo que pudo haber pasado en ese momento... Pero... No sé... Lo que tiene de malo... Muy turbio... Esta peli... Ahora que lo pienso... Es no te... No te tira el cartelito de cuánto tiempo pasó... Ajá... Porque de la nada una escena a otra... Pueden haber sido meses y ni te enteras... Como la escena final con la moto... TRD siempre te ponía... Acá pasaron... 15 años... No dos semanas... 15 años... Yo no soy muy amigo... De ese tipo de carteles... O sea... Pero por lo menos dámelo a entender... O sea... Déjame entender... Haceme explícito... Qué pasó tiempo... No sé... Dele crecer el pelo... O... Qué sé yo... Ah... Un detalle... Sí... Claro... Un salto de mora... Pero el trapo... Claro... Bueno... Los carteles narrativos eran cuando tenían que explicar... Qué está pasando... O sea... Qué es todo este quilombo... Qué es este barro... O sea... Está bien todo el barro... Pero falta la data... ¿Viste? Y... Bueno... Ahí tenés la data... Porque van en el carrier... Ahí sí es necesario... El cartel... Porque... Iban en el carrier... ¿No es cierto? Y de repente... ¡Pum! Batalla... Tiro... Explosiones por todos lados... Y voy a decir... ¿Qué carajo pasó? Hasta que final... A la... Qué sé yo... Blah, blah... Bueno... Toma la verdad... La ciudad... Tal... Claro... Exactamente... Me dio... Ahí nacen... Sí... No... Iba a ser... El comentario histórico... Del capítulo... Y es que... No solo por los uniformes... Sino también por la situación... Eh... Al principio... Cuando... Eh... Istar... Conquista... Io... Que vendría a ser... La... La capital de... La ciudad... La capital de... De... Afrodita... Afrodia... Afrodia... O algo así... Afrodia... 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 Que dicho sea de paso... Eh... Istar... Istar es una diosa... Babilónica... Afrodita es una diosa... Griega... Venus... Es una diosa romana... Y... Me parece que hay continuidad... Entre... Entre las tres... Tipo como que... Y un personaje de Paladins... También... Es como que son... La misma... O sea... No es la misma diosa... Digamos... Pero lo que pasa es que... En los procesos... Eh... Históricos... El sincretismo... O sea... Sincretismo entre un dios y el otro... Y cuando alguien... Una cultura... Adopta... Un... Un dios extranjero... Suele cambiarle el nombre... ¿No es cierto? Como... Hicieron... Los romanos... Con Afrodita... Bueno... Quizás... Los griegos también... Con... Con Ishtar... En Babilonia... Pero lo que iba es que... Comentario histórico... ¿No es cierto? Lo que hace I.O. Cuando es invadida... Es lo mismo que hizo Francia... Cuando es invadido por... La... Alemania... De la Segunda Guerra Mundial... Digamos... Para no decir la palabra prohibida... La palabra con N... Que es... Dicho... Un montón de cosas antes... Pero dale... Sí... Que... Que es... Bueno... Los alemanes invaden... Y ellos dicen... No... Pero nosotros... Estamos de acuerdo con la ocupación... Y... Los recibimos... Y el gobierno acá... Se... Forma parte... Es lo mismo que pasa... Al principio... Después de... 30 montañas de cuerpos... Sí... Estamos de acuerdo con la situación... No, no, no... Pero... Fue una ocupación... Completamente voluntaria... Nunca nos resistimos... No, nunca me hiciste... Mierda media capital... Pero... No, no... Pero... No sé... Estoy en la duda... ¡Pah! Completamente voluntario... A ver... Y que aparte... Quiero decir... Sí... No... Y que aparte... Me hubiese gustado que explotaran un poco más eso... El hecho de decir... Eh... Bueno... El gobierno... Está... Alineado con... Con... Con los... Invasores... Ahí está... Tenemos que... Formar la resistencia... Digamos... Pero de repente vemos que no... De repente vemos que el gobierno... Y la policía... Se alían... Y el ejército no... Y es como... Otra oportunidad desaprovechada... De... Todo el barro, sí... No dije nada... No digo más... Claro... Una cosa que quiero... Me doy cuenta... Sí... Eh... En esto... Te das re cuenta que es del mismo creador de... Porque literalmente le faltó a los Gundam... Y ya es una temporada... Jajaja... El mismo diseño de los personajes... La... La narrativa es... Exactamente la misma... Sí... Solo que en vez de Marte... Eh... De... La Tierra contra Marte... Es... La Tierra contra Venus... No, es Venus... No, es Venus... Es Venus contra Venus... Pero... Son dos países dentro de Venus... Sí... No, no, entiendo... Pero es como... Es Venus... Dale una segunda película más... Y después Venus contra Tierra... Jajaja... Eh... Puede ser... Puede llegar a ser... Igual... La gente... Los que estaban en la Tierra... Eran funcionarios... Y cosas así... Que después... Sí, no se entiende mucho... Cuando empezaron a invadirse... Fueron todos para la mierda... Porque... Acá se podre... Este... Hay una escena que quiero describir... Antes que se me olvide... Que me pareció... Muy... Muy violenta... Por ahí no es tan... Eh... ¿Cómo decían? No, no describe mucho, ¿no? O sea, no se muestra tanto... No es explícita... Esa es la palabra... Pero... Me pareció fuerte... Eh... En la escena donde... La reportera... Va... Pegar un tiro, ¿viste? Al... Comandante este... Este... Donde... Le tira un... Cenicero... Por la cabeza... Y... Y agarra el arma... Bueno... Todas las tropas... La agarran a ella... Y el tipo... Empieza a disparar... Una estatua... Eh... De Afrodita... Y... Y la hace mierda... Lo hace bosta... Y después se acerca... Ya con el... Con el arma vacía... Y termina... ¿Viste? ¿Cómo se le dice? Cuando entra el cañón de la parte de arriba del arma... ¿Vos qué sabés? ¿El retroceso de la corredera? Puede ser... Puede ser... Lo sé... Vos me decís... Decime... ¿Viste cuando una...? El arma queda... Que... Esto está mal... El arma queda... Eh... Con... Con la corredera hacia atrás... Con la... Recámara abierta... Digamos... Ajá... Bien... Y después... Bueno... Mientras que se... Vuelve... Vuelve a la forma... Original... Así bien lo bruto lo digo... Este... Y se lo pone acá en la frente... Y ella... Se desmaya... Ajá... Este... A mí me pareció una escena muy... Muy fuerte... Porque es de... O sea... Si fuera una indirecta... Creo que no... Sí... Pero no se desmaya solo porque le dejó el arma ahí... Sino que... Gatilla otra vez... Y hace el ruido... Sí... Sí... Eso... Sí, sí, sí... Exactamente... Pero... Ya la imagen... O sea... La escena esa misma... Sí, sí... Me pareció bastante... Bastante fuerte... Y era como que... Si me habías querido decir una indirecta... Fue demasiado directa... Eso... Comentario técnico acá... Pero... Eso... Técnicamente no está tan bien... Yo... No soy especialista en estas cosas... Pero... Hasta donde yo tengo entendido... La corredera queda atrás porque el arma tiene... El cargador puesto... Si vos querés tirar la corredera hacia adelante de vuelta... Vos tenés que sacarle el cargador... Y... Generalmente las armas tienen un... Pituto... Que sobresale del lado... Eh... Que es el retene de... De corredera... Si vos... Accionás el... Catillo... Digamos... Eh... El martillo va hacia atrás... Pero la corredera no se mueve... Vos no podés disparar el arma con... Con la corredera atrás... No hay forma de hacer eso... Tenés que... Accionar... Otro botón... Lo cual... Claro... Fue medio un... Fue... Fue medio choto... Porque en el... Cuando Susan le intenta disparar... Al general... Tiene el de cocker puesto... El de cocker... Es como un segundo... Seguro... Es como un segundo seguro... Digamos... Ponele... Eh... Y no puede disparar porque tiene el de cocker puesto... Y es como... ¡Sí! Esto es técnicamente... Muy bien... Y... Después hacen eso y vos decís... ¡Uff! ¡Qué cagada! Pero igual está... Es muy linda... Es una escena... No lo entenderías... Sí... Es una escena... Fuerte... Pero... No... No me pareció que fuese... Tan fuerte... Porque... A mí me extraña... No se te escucha... Cubojo... ¿A mí me extraña? ¿No se me escucha? Ahora sí... Lento... Eh... A mí se me hace extraño que no le haya dejado una quemadura o algo cuando le... Le puso el arma en la cabeza... Mmm... O por lo menos la flaca no hiciera un gesto de... ¡Ah, quema! Sí, debería estar caliente el cañón... Eso también... Eh... Quiero decir... Si el arma hubiese estado descargada... Pero... Era clarísimo que el arma no tenía nada para disparar... Digamos... Entonces... Qué sé yo... No me pareció tan violenta... Cuando dijiste... Que querías hablar de una escena que te había parecido violenta... Yo pensé que ibas a hablar... De la primera escena... En la que aparece Susan... Donde la están registrando en migraciones... Y dice... No, pero usted... Eso no es una escena de violencia... Es un abuso... Claro... No, pero usted puede ser terrorista o traficante... Tiene que sacarse la ropa para asegurarnos de que no tenga nada... Y es como... No, pero puede tener algo escondido en la bombacha... Queremos ver... Y es como... ¡Dale! ¡Es necesario! ¡Es necesario! ¡Por favor! Encima no me vas a mostrar nada... Igual es como... La frase de Demo... ¡Es necesario! Y encima no me vas a mostrar nada... Se fue todo al tacho en dos segundos... Por lo menos... Ya está... Indefendible... Por lo menos mostrame algo... Si vas a meter esa escena... Si no, no la pongás... Está real pedo esa escena... No... Porque te muestra lo jodido que es el lugar... ¿Viste? O sea... Por más que haya una guerra por ambos lados... Los dos... Los dos países tienen sus... Sus quilombos... Y tienen ese poder... ¿Te muestra? ¿Cómo es? Militar... Digamos... ¿Te muestra? Más que eso... Justamente... Por eso... O sea... Bien... O sea... Me gustó eso de que en ningún momento la película va por... Voy por este lado... Creo que es muy típico de Gundam... Esto de... No tomas partido de ningún lado... Ambos lados son mierda... Su pro y su contra... Y es eso... Creo que... Como dice Bojo... O sea... Ponele meca y el Gundam... Creo que... Obviamente... Eso se entendió... No sé... No la vi... Hay... Antes... Antes de que nos vayamos tanto... A la mierda... Porque ya nos queda muy poco tiempo... Este... Le quería preguntar a ustedes... ¿Qué opinan sobre... Esas escenas de... De... Imágenes... Que no son animados... Oh, sí... ¿Qué opinan? Quiero saber qué opinan... Eh... Bien... No sé qué decirte... Onda... Estuvo bueno para ahorrar presupuesto en eso... Pero es como... Me chocó bastante... Pero me chocó bien... Onda... No me bajó la calidad de la peli... Pero fue como... Bueno... Está bien... Te lo dejo... Te lo dejo pasar... Yo no me lo esperaba... Para nada... Y... Tengo que reconocer... Que está... Mucho mejor... Sobre todo en las partes... Eh... Que están filmadas... Digamos que... Que le van... Alrededor... Al... Camión... O lo que sea que... Estuviesen atacando... Tengo que reconocer de que está... Bastante... Bastante mejor de lo que esperaba... Está bastante bien... Choca... Obvio... Pero... Pero como dice Hugojo... Coincido con él... No le baja... Valor a la película... Lo que... Si no me gustó... De... De... No de esa escena... Sino de la que... Aparece... Al final... La que es de... Giro andando en moto por el camino... Es que... Porque Giro... No solo porque Giro... Sino porque... En una escena anterior... Eh... Hablan de... Un proyecto que hay... Para... Poblar... Venus... Con plantas... Y... Transformarlo en un Venus verde... Y... Giro dice que... Que las plantas nunca van a... Que es... Que es todo falso... Que no puede haber plantas en Venus... Que que se yo... Que toque el otro... Y en ese video... En esa escena... Vemos... Que... Giro va por un camino... Que está lleno de plantas alrededor... Y es como... Y por lo menos buscate un camino sin plantas... Que se yo... Pero es un detalle... Nada más... Eh... Yo veía las escenas de esa grabada... Digo... ¿Cuándo aparece Kamen Rider? ¡Sí! ¡Malo, boludo! Sí, sí, sí... Porque el escenario era igualito... A un montón de escenas de la serie vieja de Kamen Rider... Cuando empiezan a andar el moto... Era como... Lo grabaron en el mismo lugar... Sí, el descampado... Si a mí... Claro... Si a mí me dio Kamen Rider... Que vi... Dos capítulos... Con ustedes... Me imagino ustedes... ¿Dónde está mi hensión? Yo la verdad que cuando... O sea, vi eso... Ahí me acordé de que... Que el mismo directora... Para... Digamos... Para más o menos... Tener algo de referencia... De cómo puede... Poder visualizar... Visualizar... Este... Venus... Se fue a... Arizona... Todo eso... Todas esas imágenes son... Lo que él había filmado... Mira... En Arizona... Y... Por eso... Por eso hay un... Algo... Un detalle... Menor... Que cuando se graba... En... Todo lo que es tierra... Todo eso... Los colores... De la ropa... De todo en general... Tiene un color rojizo... Anaranjado... En cambio... Cuando están... En el centro... En el centro... Donde estaba Maggie... Y todo eso... Tiene un color más celeste... Y a mí... Me hizo notar mucho... Eso... Ese trabajo... Lo que sí... Acá voy a decir... Que cuando Sue... Está en... Que está... Nueva York... O Manhattan... Está trabajando en el diario... Todavía tenía ese tono rojizo... Toda... Toda esa escena... Y es como que... Che... Ya no estás más en Venus... Cambiale... La tonalidad del ambiente... Es como que... Se olvidaron de eso... Sacale la tonalidad... Sacale las dos torres... Que están de más... Digo... No, porque... En ese año... Sí... Hay 20 años... Creo que 20 años de diferencia... No... 16 años de diferencia... Sí... Pero... De ese dibujo... A... A los hechos... Hay... Sí... Pero... La película... En el 2020 y pico... El incidente fue tan fuerte... Que nos enfocamos más... En esas torres... Que en el edificio gigante... En el medio... Claro... Claro... Exactamente... Por eso... Fueron unos lindos detalles... Que yo le... Me gustó... Que... El ambiente... Viste... Con respeto a la paleta de colores... ¿No? Y... A ver... Una... Sí... No... Iba a decir que... Eh... Esa escena... La del shopping... No solamente... Tiene... Otra tonalidad... De... Es cierto lo que vos decís... Es como todo celeste... Que se yo... Pero cuando llegan ahí... Maggi dice que... Eh... Eso no fue hecho por el gobierno... Sino que lo hizo la gente... Viste... Que está todo lleno de grafitis... Y que se yo... Y... Incluso... Hay un montón de... Brillos... En pantalla... Tipo... O sea... Como esos reflejos de... Como cuando enfocan el sol... Digamos... Pero mucho más chiquititos... ¿Viste? Y... Automáticamente... Después de eso... Pasan... Te enfocan... Las partes que... 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 Fueron destruidas... Digamos... Y... Y es como un... Te da un... ¿Cómo es que se dice? Un... Un... Una cosa de... Como que... El mensaje que está dando... Es que... Bueno... Al fin y al cabo... Eh... La guerra... Solo daña a los ciudadanos... O siempre daña a los ciudadanos... O destruye todo lo que es hermoso... Una cosa así... Y los platos rotos... Los pagamos los laburantes... Exacto... Una cosa así... Los platos rotos... Los paga el... Pueblo... Carajo... El pueblo trabajador... Organizado... Claro... Tengo que escupir ese sovietismo... Bueno... Eh... Quería agregar... Un par de cosas más... A ver... ¿Qué es? Este... Primero voy a agregar... Dos... Pequeñas cosas... Y luego quiero una... La tercera va a ser para que ustedes opinen... Chan... Una... Las... Una mierda... La vestimenta... La vestimenta de... De los soldados... Que tomaron la ciudad... Es impresionante... Esa sombrera... El casco... Sí... Eh... El chumbo... Los que parecen haber salido de Warhammer... Claro... Sí... O... O Shinroz... También... Tienes... O de Shinroz... También... Teckens... O B... Esto... Es muy loco... Porque empiezan los tiros... Y uno... Parece que estaba más nervioso... Que los ciudadanos... Porque empezó a disparar... A cualquier lado... Este... A mí me hizo acordar a los... Y la... Bueno... A mí me hizo acordar a los policías... Que aparecen en el primer episodio... De... Buglegan... Buglegan... Crisis... Buglegan... Crisis... Sí... Está bien... Que tienen esas cosas... De armadura... Claro... Y la otra cosa es un cañón... Que solamente se disparó una sola vez... De una de las motos... Que cuando dispara... Deja toda una estela de rayos... Alrededor del disparo... Que es increíble... Solo se usó una sola vez... Para disparar... Al tanque... Del que manejaba... El comandante este... Y fue fantástico de tanto ese efecto... Pero parece que solamente ese efecto... Rindió para esa escena nada más... Y los rayos... Y la otra... Solo usa... Sí... Y... Bueno... Obviamente... Todo lo que son efectos de iluminación... De luces... Esta película es... No... No tiene palabras... Este... Y la opinión que quiero... Que me digan ustedes... ¿Qué les pareció... La escena de... Del tanque versus la moto? La escena final... Estamos hablando... Eh... Empezó bien... Pero a la mitad me pegué un emole... Pero por el hecho de que la moto... Estaba reciclando... Movimientos de que ya habíamos visto... La cantidad de veces que vi... Motos... Yendo arriba de escalera en esta película... Me cansó... Es como... Las otras dos veces que lo habían hecho... Era como... Se está entrenando para esta escena... Y llegó a la escena y dije... Me chupan huevos... Es como... Lo vi muy forzado a... A... Al cómo es que la moto tiene que ganar... Quizás... En parte tiene su lógica... Pero... Medio que me... Me dejó de importar a la mitad de escena... Bueno... Quizás... Lo... Lo que más me molestó... De... De esa batalla... Digamos... No es tanto... La... Los movimientos... Y qué sé yo... Sino... El hecho de que tiene... Esta conclusión tipo... Eh... Los malos... Mueren por su propia maldad... O una cosa así... Eh... Y... Es... Es... Choto... Es muy choto... Eh... No... 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 No me gusta... Eh... O sea... Hubiese preferido que por lo menos Giro... Tuviese los huevos para... Hacerlo... Cagar... A... Al general... Digamos... En lugar de que... El general en un ataque de ira... Cagar a todo a tiros... Y... Y los escombros... Le cayeran encima... Es como... Sí... ¿Quién sos? Simba... Pelotudo... Es como... No... Es un inoperante... No sabe manejar un puto tanque... No... Pero... Justamente... Le queda bien la frase que él mismo dice... La... Los comandantes no matan gente... Los soldados tampoco no matan gente... Solamente la guerra mata gente... Es cierto... Y claro... ¿Qué vas a matar vos si... Estás disparando una moto pedorra... Con un tanque rotísimo... Y no le llegas a hacer ni un puto daño... O sea... ¿Qué vas a matar vos? O sea... Sos peor que el protagonista flaco al final... Claro... Pero por otro lado eso... En teoría... El flaco... Tuvo... El talento... O el conocimiento... O la capacidad... Como para tomar la capital enemiga... En un día... Y eso lo dice... Y es como... Wow... Este chabón es grosso... Y después... Se sube arriba un tanque... Y... Sale a perseguir una moto... Al grito de... No me... Yo no dejo que nadie me tome de pelotudo... Y es como... Media pig... Dale... ¡Lazo de boludo! Lo peor de todo... Me pasó mucho en esta escena... De compararlo con otro anime... Llamado... Gearlum Panzer... Así que... Nada que... Pero... Pero hay una escena en Gearlum Panzer... Donde hay dos tanques... Uno más chiquitito que el otro... Y el chiquitito no le puede hacer nada... Al otro tanque... Porque no puede darle al punto débil... Y es... Todo un capítulo... Bien hecho... De cómo es que se las arreglan... Para derrotar ese tanque... Y yo lo veo a esto... Y digo... Estás bien animado... Pero me estás haciendo todo esto mal... Claro... Sí, sí, sí... No, no... Tiene esas cosas que voy a decir... Como antagonista... Es muy patético... Muy patético... Es muy bueno... Todo lo que vos dijiste... O sea... Toma una ciudad... Todo lo que vos quieras... En un día... O sea... Digamos que como estratega... Lo hace de 10... Ahora... Ejecutar algo... No olvidás... Quédate en casa... Te estamos cuidando... Pero ni siquiera... Porque... Voy a llamar el... Se supone que... Voy a llamar el técnico... Este archivo me pide permiso del administrador... Y no sé qué hacer... Mirá... Me voy... Re contra... Re contra de tema... Con esto... Pero... Eh... Hay un... Capítulo de Bandos Brothers... En el que... Están tratando de tomar un pueblo... No es cierto... Entonces... Avanza la compañía Easy... Eh... No me acuerdo que pueblo era... En este momento... No me acuerdo... Eh... Avanza la compañía Easy... Lo empiezan... Los alemanes lo empiezan a cagar a tiro por todos lados... No es cierto... Y... El jefe de... Del... Batallón... El mayor Winters... Que era antes jefe de esa compañía... Quiere... Salir... Al terreno él... A... A... Tomar el mando de su compañía... Y dirigir el ataque... Este... Y... De atrás... Eh... El superior de él le dice... Sí... Pelotudo... ¿A dónde vas? Vos ahora... Dirigís un batallón... No te podés preocupar de una sola compañía... Y con este tipo es lo mismo... ¿Me entendés? O sea... El flaco dirige... Todo el teatro de operaciones... Y no se puede subir un tanque... Y salir a preservar una moto... ¡Vamos! ¿Qué carajo? Sigue una moto... ¿Entendés? No te das cuenta, boludo... Te das cuenta... No tiene sentido como villano... No, si es un inoperante... Eso es horrible... Pero... Aparte me lo imagino tipo... Tenías que capturar el punto... Tenías que capturar el punto... ¿Para qué mierda te movés? Claro... Eso... Tenía... Pero aparte... Tenía un laburo... Dirigir... Todo... Y el tipo... Se sube al tanque... Le dice... Siga esa moto... Y es como... Dale... Me voy a pedir la chavo... Señor... Ganamos la guerra... Siga la moto... Dije... Claro... No hay cosas así... No... No se puede entender... Bueno gente... Vamos a ir cerrando ya... El tema principal... Y... Bueno... Conclusiones... Rapidito... ¿Quién quiere empezar? Muy buena... Pero me pegué un embole a la mitad... Así que... Ahí... Ok... Mi conclusión es... Es... O sea... Hay que ver... Es pochoclo... Es... Es hermoso como está animada... Eh... Hermoso... Las explosiones... Es en los combates... Y toda la bola... O sea... Hermosa animación... Hermosos diseños... La narrativa una mierda... Floja... Muy floja... Véanla por los pochoclo... He dicho... Véanla sin título... Por mi lado... Es... Buenísima película... A pesar de lo afloja que tiene... Porque se hace agua por todos lados... Y... Si o si... Véanla... Porque para mí... Eh... A pesar de... De todo lo que es flojo... Es un clásico... Todo el laburo que conlleva... Más... La gente que está detrás... O sea... La música... La dirección... La animación... Y todo eso... Es... Es súper importante... Me parece a mí que es... Dentro de la ABC... Del... Del anime... En general... Que... Que vas... Así que véanla... Para mí... Y es porque soy... Forro... Que le perdono un montón de cosas... Para mí es un 9... Para mí... Porque se volvió... A diferencia de ustedes... Para mí... Para mí se volvió... Una película favorita... Y... Aquellos que pueden... Porque lo voy a repetir... Es mejor que Evangelion... En mucho sentido... Así que no me rompas... Así que... Cerramos el tema... Y vamos con el... Con... Con el Coda... Muy bien... Fantástico... No... No me voy de la cámara... No me voy del centro... Bueno... Ya está... No... Este... Listo... Ah bien... Perfecto... Este... Comentario... Muchachos... Este... ¿Quién quiere empezar? Porque ya estamos... Estamos medio... Medio afrontaditos... ¿No? Porque... Yo porque no lo tengo abierto... No sé si ustedes... Eh... En algún lado... Eh... Dame... 30 horas... Es que está... Monitoreando... El... El stream... Eso es lo que pasa... Eh... Eh... El stream... Te puedo leer el primero... Si querés... Bruno Tarcini... Y sí... Ah... Le enseño a Brunito... ¿Qué dice? El capítulo de... Gunslinger... El capítulo donde... No paré de hablar... Ah... Claro... Armas detalladas... Dice... Le doy puntos... Soy fan... Fanas de las armas... KM le da un 9... Me lo anoto... Muchas gracias amigos... Por el programa... Gracias por darle ese paso... A nuestro querido amigo... Reinstein... Que... También me hubiera gustado... Haber compartido más... Y ser su amigo... Muy bien... Demo... ¿Querés continuar? Sí... Cómo no... Un placer... Eh... Leo Miburo nos comenta... En el mismo episodio... El episodio 26... El último episodio... Un diferido... Esperemos... Eh... Les mando un abrazo virtual... Y... Espiritual... AKM... Tampoco lo conocí... Personalmente al pirata... Solo habré cruzado... Un par de palabras con él en Twitch... Hace... Mucho... En alguna de esas épocas... En alguna de esas... Pocas veces... En las que puedo... Estar ahí... En vivo chateando... Pero es un chabón... Que me caía muy bien... Y a... Y del cual... Admiraba mucho... El contenido tan divertido... Y entretenido que hacía... Y sí... Es muy injusto esto... Yo ya perdí... Dos... De mis mejores amigos... Por esta pandemia del orto... En estos nefastos... Últimos dos años... Coincido... Con que... Da mucho odio... Todo esto... Y más teniendo en cuenta... Como muchos... Se deleitan... Agradecen... Y disfrutan... Esto del virus... Por como les facilitó más... La vida laboral... Mientras que... A muchos... Se las cagó completamente... O directamente... Se las quitó... Es algo que... Me enferma muchísimo... Y saca lo peor de mí... Justamente... Esto último... Hizo que me desligue definitivamente... De otras a mitades mías... De toda la vida... Una pena... Les juro que a pesar... De no... Conocerlo... Como les dije arriba... También... Me dolió bastante... Enfrentarme... Perdón... Enterarme de su temprana... Partida... Con lo joven que era... Fuerza a todos che... Y a meterle... Y a seguir... Para adelante... Aunque... Esta porquería... Siga queriendo... Destruirse... Destruir... Destruir... No supongo que rock... Destruirnos... Bueno... Siga queriendo destruirnos... Por más... Que después de sobrevivir a esto... Vamos a poder... Con cualquier cosa... Saludos... Y muy bueno el programa... Como siempre... Wow... Como siempre... Bueno... Muchas gracias... Leo... No sé qué decir... Pésame... Por... Sus... Sus pérdidas... Realmente... Estamos en esa situación... Que no... Nos choca... A todo... De menor... A mayor medida... Así que bueno... Fuerza... En todo sentido... Bueno... Los siguientes dos comentarios... Los leo yo... Así que ya vamos a terminar... Este... Rento... Sasutón... Muchachos que no... Que no hace la segunda... En... Eruca Sativa... Como digo yo... Este dice... No sé qué dicen... Pero aquí ando... Igual... Él ya había comentado... En SpoilerCast... Que dice... No importa lo que... No importa lo que hagan... Siempre lo tomo... Me da... Creo que... Energía... Para seguir adelante... No sé... Una cosa así... Había escrito antes... Y me dio muchas gracias... Muy bien... Fernando Viz... También nos comenta... Todo esto en el último programa... Que fue... Excelente... Primera temporada... La segunda... Y me quedé... Hablando con él después... O sea... Siempre... Bueno... Por Whatsapp... Más que nada... Y le pregunté... ¿Por qué dice... Vela... Me hace pelotudo... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda con la segunda temporada? Le digo... Porque la primera es buenísima... Y... Me dice... Todo lo que viste... Conservalo... Es todo lo que me dijo... Ya habla por sí mismo... Me dice... Ah... Bueno... Buenísimo... Listo... Perfecto... Entonces... No hay que ver la segunda temporada... Y yo tenía muchas ganas de proponer la segunda temporada... Y bueno... Ya que me lo dijo... Igual... Lo voy a ver un par de capítulos... Y vemos qué onda... Señor Demo... Fin... Anuncios... Eh... Anuncios... Tengo que grabar esta tanda... Para dejar... No... Me parece... Me parece que los anuncios... Donde nos pueden seguir todo eso... Me parece que es innecesario... Porque se muestra... Claramente... En todo el podcast... Así que pueden seguir en nuestras redes... Están... Siempre... En todo el video... Y si no nos escuchan... Digo... Si no nos ven... No... Si no nos escuchan... Si no nos ven... Este... El señor Demo... ¿Dónde nos pueden escuchar? Eh... Nos pueden... Nos pueden escuchar... En... Spotify... En iVoox... Y en iTunes... Eh... Y les decimos... Para los que... Escuchan el podcast... En formato audio... Que... Bueno... A partir de ahora estamos... Cada 15 días... Los sábados... A las 22 horas... En vivo... Por Twitch... Y... Obviamente... Son bienvenidos... Igual el formato... En audio tradicional... Se va... A seguir manteniendo... Como siempre... Porque... Esto es un podcast... Señores... Mira... Bueno... Mira... Señor Demo... ¿Qué vamos a ver para el próximo programa? En... En el próximo programa... Vamos a estar viendo... ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice esto? Horo... Muso... Musoco? Horo Musoco... Musoco... Horo Musoco... Estás estudiando japonés... ¿Eh? Ponelo en práctica... ¿Vos estás estudiando japonés? Ponelo en práctica... Aprende del anime... Papá... Demo... Kanji Yanakte... Romaji desu... Romaji... Waakarimasen... Eh... No... Bueno... Horo Musoco... Vamos a estar viendo... ¿Planchas ropa? ¿Cómo? ¿Planchas ropa también? Horo Musoco... Horo Musoco... Es una serie... Eh... Dura 12 capítulos... Es elegida... También como la película fue elegida por mí... Este... Es drama... Prepárenlo español... Porque es un drama... En serio... Es un drama pega muy... Realmente es... Me había leído el manga hace tiempo... Así que sí sé... Sé más o menos de dónde va esto... Sí, sí, sí... Es lindo y me gustaría hablarlo con ustedes... Y sobre todo si... La gente se copa... Porque realmente es una serie que... Desafortunadamente... No se habla tanto... No sé por qué... Y eso que es un tema... Toca temas... Que hoy en día... Pegan... No sé... O sea que está en todo lado... Así que eso... Me acuerdo que en su momento... Siempre me salían... Recomendando de vez en cuando... Este anime... Pero creo que fue como hace... Diez años que me puso a leer el manga... Me había puesto a leer el manga... Y si es como... Preparate... Sí, sí... Es muy lindo en todo sentido... El juego demo te va a encantar... Por muchas... Por muchas cosas... Hablando muy en serio... Espero... No, no sé... Lo vas a pasar muy bien... Y... No... Tiene toda la mierda que a vos te gusta... Así que... Perdón... Se le equilibra el neketsu... No... Si no hay piñas... Y explosiones... Y poderes especiales... A mí no me gusta... Perdón... No sé a quién hiciste referencia... Porque eso puede ser fácil grito... Soy un tarado... Sí, por eso... Soy un tarado... Perdón... Bueno gente... Este fue el capítulo número 27... De Dado Fractal... Hemos hablado de Venus en que... Espero que lo hayan pasado... Por mi parte... Nos vemos en 15 días... Nos vemos en el próximo capítulo... Espero que hayan disfrutado... Este inicio de la temporada... Si no... Váyanse acá... No... ¿Cómo cerraba? Ah... Sí, ya me acordé... Nos vemos en el próximo episodio... De Dado Fractal... Hasta entonces... Los queremos... De todo corazón... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!